Suscribite a nuestro canal clickeando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Este largometraje que verás a continuación es el resultado de una ardua labor investigativa. Fueron meses de trabajo duro, mío y de todo mi equipo, y de hecho hemos topado con tantos obstáculos como personas influyentes que no quieren que sepas lo que hoy te vamos a contar. De hecho, esta es la segunda edición de este documental periodístico cuya misión es ofrecerte la biografía más completa y rigurosa de un personaje de enorme influencia en el tablero mundial. Al igual que mis films sobre el Papa Francisco, por cierto el más visto del mundo entero, o aquellos que dediqué a Joe Biden y Kamala Harris, que a su vez son los más difundidos en lengua castellana, este trabajo que aquí te presento fue publicado por primera vez hace algunos días, se acercó rápidamente a los 200.000 espectadores, e iba derecho camino al medio millón como mínimo. Pero nos dimos de bruces, nos chocamos, con un blindaje muy superior al que pensamos en un principio. Así que tuvimos que redoblar nuestro inmenso esfuerzo y grabar todo desde cero, aprovechando para revisar punto por punto e incluyendo nueva información muy importante. Por lo tanto te agradeceré de corazón que lo difundas en Facebook, en Whatsapp, en Twitter, en Telegram, inmediatamente para que la verdad llegue muy lejos. Toca retratarles como nunca antes a un personaje digno de las novelas de Dostoyevsky, solemne y épico a la vez como las sinfonías de Tchaikovsky. Él se compara personalmente con Alejandro Magno, con Julio César o Napoleón, pero me inclino a afirmar que se parece bastante más al primer zar de su tierra, Iván el Terrible. No tengo dudas de que hablaremos hoy del líder más inteligente de nuestro tiempo y por esa misma razón, en este mismo instante, tiene en vilo a todo el mundo. Todos están hablando de él en este momento, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos. Y no obstante, nadie lo conoce realmente, ni sus partidarios, ni sus presuntos adversarios, están interesados en que esta historia tan fascinante como real salga a la luz. Insisto, ayúdanos a que así sea. Aquí encontrarás el verdadero rostro de quien comanda el país más extenso del globo y al que claramente no le alcanzan esos 17 millones de kilómetros cuadrados y va por más. Casi dos veces la superficie de Canadá, de Estados Unidos o de Brasil. Pero él va por más. Lo estiman personajes tan distintos como Pablo Iglesias y Donald Trump. Pero, ¿y si te dijera que también los Clinton? Ayudaron y mucho para que llegue al Kremlin. Y es que el caballero del que hoy te hablaremos es el principal aliado de la Venezuela socialista y bolivariana, pero también del proyecto más derechista de Francia con Marine Le Pen. En España lo defienden al mismo tiempo algunos importantes cuadros de Vox y lo defienden a capa y espada, agradeciendo la mano que les da de comer los partidos independentistas catalanes. Aunque vaya ironía, con quienes quieran separarse de Rusia, este señor no tiene la más mínima piedad o contemplación. Puño de hierro para aplastarlos, ya lo verás. Para mayor sorpresa gozan de su amistad rivales en la misma elección. Por ejemplo, Lula y Bolsonaro. Y aunque propuso poner misiles en México, los irreflexivos fanáticos becerros amlópatas lo tratan como si fuera un dios. E incluso comparte con su ídolo obrador, mayordomo. Jalife, ahí te va otra vez. Mientras tanto, Klaus Schwab, que ocupa la cumbre de la pirámide de la elite mundial, se enorgullece de que nuestro hombre haya pasado, al igual que Macri o que Justin Trudeau, por su programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Esta es la idea de integrar los jóvenes líderes de la vida mundial es parte de la vida mundial en muchos años. Y tengo que decir, cuando menciono nuestros nombres como Mrs. Merkel, incluso Vladimir Putin, incluso Vladimir Putin, incluso Vladimir Putin, incluso Vladimir Putin y así, todos han sido jóvenes jóvenes líderes de la vida mundial. Un espía de la KGB en Davos. ¿Quién diría? Y no precisamente espiando, sino negociando. Muchos amigos, sin duda, porque sus enemigos de verdad no han vivido para contar la historia. Pero para colmo de los colmos, hasta nosotros los libertarios y aquí la autocrítica, lo hemos considerado en algún u otro momento un mal menor. Ron Paul, Lou Rockwell, el gran Justin Raimondo de Antiwar.com, incluso Edward Snowden, al que no le quedó otra opción, y ahora es mitad su protegido y mitad su rehén. Y también este modesto periodista que les habla, que en mi afán por combatir y por exponer como lo hice siempre, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida, las ignominias brutales del Pentágono, del Estado Profundo y del Imperialismo Norteamericano, llegué a pasar mi pluma y mi voz, eso sí, a cambio de nada, por las cadenas más importantes de Rusia, como la radio internacional Sputnik o la famosa RT. Y eso, exactamente eso, fue lo que necesitaba para darme cuenta de que este señor es todo lo contrario a lo que aparenta, por norma. Pero si hubo alguien que no compró sus cuentos, fue el más grande héroe de nuestra época, Julian Assange, y lo pagó caro. Porque al igual que la Casa Blanca, sus socios, en palabras de Putin, el rey de Moscú, detesta por sobre todas las cosas la libertad humana. Y aunque su nación esté en la mitad más pobre de la lista, y pese a su discurso en favor de la familia, su población se extinga por los suicidios, la pobreza y ahora también las escaladas militares, el presidente ruso es el dueño del mayor arsenal nuclear de la historia universal. Y créanme, no le tiembla el pulso encargarse a quien sea con tal de satisfacer su ambición. Así que like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y prepárate para ver hasta el último minuto porque no tiene desperdicio, y ahora venimos con más información que la primera vez. Si es necesario, miras una parte hoy, otra mañana, y el resto el fin de semana, pero míratelo entero y no te vas a arrepentir. Porque hoy nos asomamos al abismo de una tercera guerra mundial, de la cual nadie saldrá indemne. Y tu vida, tu propiedad y los tuyos, corren el mismo riesgo que los habitantes de Europa del Este. Así que sin más preámbulos, señores, aquí está la respuesta definitiva e irrefutable a la pregunta más repetida en este instante oscuro que nos toca vivir. ¿Quién es y de dónde sale Vladimir Putin? Creo que eso va a escuchar el siguiente instante. ¡eluctor de la Castilla! ¡Suscríbete! Corría el año 1999 y tres periodistas rusos, Natalia Gheborkihan, Natalia Timakova y Andrey Kolesnikov, le realizaron una extensa entrevista a Vladimir Putin, con el fin de convertirle en una biografía que mostrara el lado más humano del candidato, que sirviera para generar empatía masiva con un cuarentón que no estaba caracterizado en aquel entonces por su carisma. Y lo cierto es que no encontraron lo que estaban buscando. Al contrario, su cliente se mostró decididamente incómodo, hurgar en su pasado no era lo suyo. Y pese a tratarse ni más ni menos de un oficial de inteligencia de élite, entrenado incluso para resistir interrogatorios tortuosos del enemigo, El mismo Putin que hoy vemos dominando las cámaras y saliendo airoso de cualquier reportaje, no lograba contener sus muecas de hastío e incluso hacía ademanes de pararse de la silla e irse, ante preguntas muy básicas sobre su familia, sobre su escuela, sobre su juventud. Les encargaron plasmar la leyenda de un líder llamado por el destino a devolverle la grandeza a la madre Rusia, que atravesaba a fines de los 90 su punto más bajo, junto a una sufrida sociedad que veía disolverse al orden soviético en su propio veneno, bajó la presidencia de un borracho incapaz de elaborar tres frases coherentes. Bueno, no muy distinto a Biden hoy en Estados Unidos. Pero bueno, además, el auge de la delincuencia, del terrorismo y de la pobreza más extrema, y ninguna de estas cuatro realidades, era ajena a Vladimir Putin. Pero no nos adelantemos. Con aquella biografía, llamada en primera persona, nacía el relato mesiánico que mantiene hasta hoy. Pero su verdadera historia, su verdadera historia, tiene mucho más que ver con la de un matón brillante que con la de un patriota heroico. Sin embargo, decía Dostoyevsky que cien sospechas no valen una prueba. Y por esa razón, ahondamos en centenares de fuentes, la mayor parte de ellas primarias, y prescindiendo de la habitual propaganda antirrusa de la prensa occidental, conseguimos descifrar el enigma de este teniente coronel, cuyo régimen policial disfrazado de democracia no puede comprenderse sin remontarnos a sus raíces. Así que viajemos dos generaciones atrás hacia Espíritu en Putin, que a su manera realizó una entrada triunfal en Petersburgo, la ciudad que no debió ser según la tradición popular rusa. Y lo cierto es que el abuelo de Vladimir, Espíritu en Putin, recuerden este nombre, fue el más exitoso de 11 hijos de una familia campesina miserable. Y si se quiere, cosechó admiración y envidia a partes iguales, siendo su mayor logro llegar a ser chef cocinero del hotel Astoria. Todo un hito de ascenso social para la trágica realidad en la que estaba inmersa Rusia a principios del siglo XX. Pero sería interesante detenernos un segundo en por qué tanto Espíritu como Vladimir Putin admiraron fielmente al fundador de Petersburgo, hoy San Petersburgo, Pedro el Grande. Aquel zar que sacó a su reino primitivo del oscurantismo feudal, y a base de un plan muy ambicioso de modernización que empleó para ello todo tipo de métodos sangrientos. Quizás por eso, Putin lo admira y cuelga su retrato, los retratos de Pedro el Grande, en las estancias de todos sus palacios, tanto los oficiales como los privados. Porque Pedro, al igual que Putin, gobierna Rusia apoyado a partes iguales por una dosis de suerte y otra de mérito, después de una infancia muy dura. Y al igual que Vladimir, ya lo verán, Pedro llegó por accidente. No contando con línea sucesoria, el zar que no debió ser, eligió crear su propia capital, donde todos le decían que era imposible. El gran pantano, que para sus ojos era mucho más. Eran las puertas del mar Báltico. La única fórmula que se le ocurrió para terminar con la turbia pobreza masiva, generada por el orden clerical militar. Abrirse al océano y convertir a Rusia en una potencia mercantil. Con esa misión, Pedro el Grande, emprendió una aventura sin precedentes históricos. Se infiltró como carpintero, él mismo como carpintero, un rey disfrazado de carpintero, en la compañía holandesa de las Indias Orientales. Y así trabajó cuatro meses en los astilleros que producían los barcos más avanzados del mundo entero. Solo así, logró recabar hasta el último detalle de primera mano para crear su propia flota mercante. Mientras Pedro trabajaba con sus manos, en Rusia lo daban por muerto. Pero no fue solo la ingeniería náutica lo que Pedro descubrió en Ámsterdam. Lo más importante fueron los polders, esa magnífica invención holandesa, Países Bajos, para ganarle tierra al mar. Y con estos conocimientos, Pedro logró construir en aquel pantano deprimido, la opulenta San Petersburgo. Y otra semejanza entre Putin y Pedro el Grande es una paranoia ilimitada. Según algunos, necesaria para mantener el poder. Según otros, una herramienta suicida y autodestructiva. Esa paranoia llevó al zar Pedro a infringirle castigos hasta su deceso a su propio hijo, el zarevich Alexei. Creyendo erróneamente que Alexei conspiraba para derrocarlo. Pero bueno, en fin. La construcción de Petersburgo fue una hazaña que lucía irrealizable. Y eso mismo le pasó a Espíridon Putin. Un joven analfabeto que nació en una típica isba, es decir, una casucha campesina, en la inhóspita campiña rural de San Petersburgo. De sus 16 hermanos, solo 8 llegaron a la mayoría de edad. A los otros se los llevó el hambre y el frío. O directamente, su propia mano, porque no podían tolerar esa vida infernal. Espíridon logró escapar de la granja gracias a las reformas modernizadoras del zar Alejandro II, que abolió el régimen de virtual esclavitud que ataba a los campesinos a sus tierras. Exactamente como se desarrolló la Edad Media en el resto de la Europa cristiana, solo que eso sucedió siglos antes y Rusia se mantuvo así hasta fines del siglo XIX. Pero Espíridon, señores, le deparaba una época de cambios convulsionados. Tras casi un milenio de un modelo institucional donde el pueblo era tratado como una masa sometida que debía rendir tributo a cambio de conformarse solamente con no ser aplastado. Palabras del historiador Richard Pipes, y les recomiendo por cierto esta magnífica serie de la historia de Rusia en el canal de mi amigo Gentil Hombre. En Rusia, tanto en la época de Espíridon como en la de Vladimir y mucho antes, siempre existen deberes y responsabilidades, pero nunca derechos y garantías. Y el gran cuentista Anton Chekhov nos relató que el sueño de casi cualquier familia era lograr convertirse en funcionarios del Estado. Y Espíridon llegó a ello. Primero aprendió el oficio de cocina, luego a leer y a escribir por su propia cuenta, y su gran disposición para trabajar e imitar a personas de clases más elevadas, lo convirtió en cocinero del Hotel Astoria. Y así pudo comprarse una casa de dos plantas, engendrar a cuatro varones, y hasta ahorrar soñando con su propio restaurante. Pero señores, la tragedia tocó a su puerta. El místico Grigori Rasputin, monje siberiano de un apetito sexual irrefrenable, visitaba frecuentemente la Astoria antes de mudarse a Moscú. Recordemos que Rasputin literalmente hechizaba a las mujeres de la aristocracia, y así llegó hasta la propia Sarina, convirtiéndose en el más alocado de los asesores de Nicolás Romanov, el último zar antes de Putin. Pero el punto es que una biografía de Rasputin señala el episodio en el cual Grigori se enoja con el cocinero del hotel de Moscú, probablemente la Astoria, por no haber sazonado a su gusto una sopa de coliflor. Y entonces Grigori, muy serio, lo mira con sus ojos penetrantes, y le asegura que la muerte perseguirá a sus descendientes, y que si no termina con sus cuerpos, habitará en sus corazones. Tras muchos años de agachar la cabeza y mantenerse resignado ante este tipo de exabruptos, Spiridon Putin comenzó a simpatizar con los bolcheviques, y repartía activamente panfletos que satirizaban la supuesta relación amorosa entre Rasputin, la Sarina e incluso las princesas. Pero llegó 1917, y con ello, la caída de la monarquía, y luego, la instauración de un gobierno democrático caótico, y luego, con el indispensable financiamiento de los banqueros alemanes, el partido bolchevique y su golpe sangriento. En el contexto de la revolución comunista, Spiridon Putin se mudó a Moscú, y cocinó sumisamente para Natalia Kruzkaya, la sufrida viuda de Lenin. Natalia Kruzkaya fue tal vez la mejor cronista de quien era realmente su emblemático marido, Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin, el padre simbólico de la revolución comunista, porque el real era su financista Parvus. Un hombre de cobardía patológica, sin ningún tipo de agudeza, que además engañaba a Kruzkaya, con su amante Inés Armand, mientras de la boca para afuera despreciaba las libertades sexuales, por considerarlas una enajenación inútil, que le restaba la lealtad de los trabajadores a la causa marxista. ¿Sabían que en una carta que le envía Lenin a su amante Inés, él dice que el Estado debe regular las relaciones amorosas y eso se toma como base para el artículo 121 del Código Penal soviético, donde se prohíbe las relaciones homosexuales masculinas? ¿Qué pueden decir de estos referentes? ¿En qué año fue? Esto fue en 1917 y son los precursores al movimiento socialista de hoy actual. Ese mismo Lenin que por solo ser discutido o contradecido levantaba 40 grados de fiebre y dolores articulares, según su propia mujer, que lo dejaban tendido en una cama vociferando rabioso porque nunca se atrevió siquiera a pisar una manifestación. Algo por cierto muy similar a la vida de Marx, que dejó morir a tres de sus hijos de hambre, pero al mismo tiempo compraba fusiles para que otras personas más valientes que él mueran en su nombre. Hay una cosa que cuentas muy bien, que la descripción de Marx como un ser que luego pasa con Lenin lleno de odio. Es movido por una máquina de odio tremendo, igual que Lenin es un insultador absolutamente salvaje contra cualquiera, pero además, venga o no venga, cuento. Es un tío que está un poco grande conmigo. Si por el enfermo Lenin le da antes 40 de fiebre y dolores articulares en cuanto a alguien le contradice. Lenin nunca hubiera vuelto a Rusia sin el auxilio de Trotsky y Alexander Parvus, el millonario marxista que despreciaba. Vivió durante muchos años muy cómodo en su exilio en Suiza, primero mantenido por su familia y cuando se peleó con su hermana, incluso le deseó la muerte, recibía un dinerito por los robos y secuestros que realizaba la banda dirigida por un ampón, un ladrón insigne, que Lenin había erigido como recaudador del partido bolchevique. Un tal, Yosef Stalin. ¿Les suena de algo? Este personaje, Lenin, extraviado en sus odios y su vocación destructora de la humanidad, tan solo unos meses antes de convertirse en el líder visible de la revolución rusa, le afirmó a unos pocos seguidores que la causa estaba perdida. Pero bueno, no tardó mucho en morirse ahogado en su propio bilis y dejó una mujer contagiada de su tiranía. Esta señora, la señora Kruzkaya, la patrona de Spiridon Putin, que era un aristócrata que cambió el cristianismo por la religión socialista soviética, y que incluso en un rapto de furia contra sus criados, le lanzó a Spiridon un sartén hirviendo, y el abuelo de Putin, aunque intentó esquivarlo, terminó quemándose buena parte del hombro y de su cuello, que ocultó hasta el fin de sus días con una densa bufanda, que no se sacaba ni siquiera en verano. Claramente, pobre Spiridon, le hubiera convenido más apostar por el triunfo del capitalismo, que por el dogma del rencor de los bolcheviques. Pero señores, a Spiridon Putin, en la casa de Kruzkaya, la viuda de Lenin, le tocó cocinarle al nuevo dictador, el bandido Stalin, que en su eterna y permanente delirio persecutorio, creyó que la anfitriona lo iba a envenenar, y antes de probar el platillo que cocinó Spiridon, lo tomó del cuello, aplastó su cabeza contra la mesa, y lo obligó a probar la comida que él mismo había preparado, para confirmar si estaba o no estaba envenenada. Spiridon sufrió un ataque de nervios, y se desmayó. Entonces Stalin creyó que efectivamente la comida estaba envenenada, y ordenó a sus guardaespaldas arrastrarlo contra un paredón, y fusilarlo. Instantes antes de que jalen el gatillo, Spiridon se recompuso, rogó clemencia, y pidió volver a probar el plato. Es decir, por muy poquito, salvó el cuello. Y el jefe de la seguridad personal de Stalin, que luego sería asesinado por Stalin, decidió contratarlo y llevárselo de nuevo a Moscú, para que cocine directamente en el comité del partido, donde ahora sí a Spiridon le tocó aprender a manejar distintos ungüentos venenosos, para eliminar de la manera más sutil posible, a los supuestos o probados opositores del régimen. Y esa afición química, sin duda, le llegaría a su nieto, Vladimir. Pero bueno, antes de nuestro Vladimir, hubo otro Vladimir, Vladimir Spiridinovich, Vladimir padre, el papá de Putin. Vladimir padre fue el hijo favorito de Spiridon, y también estuvo a punto de despedirse en forma prematura de su existencia. Y esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, porque el padre de Putin fue reclutado contra su voluntad, para participar de las tropas soviéticas llamadas subversivas. Un auténtico suicidio colectivo. Guerrillas con escasa preparación, que el ejército rojo soltaba en su camino, para que incursionen en el territorio enemigo a su suerte, sin plan de retorno. Justamente, la lógica era, a los comunistas lo único que nos sobra son vidas humanas. Y mientras Stalin se olvidaba de la ortodoxia marxista y desenterró la vieja retórica de la patria, que hoy tanto le gusta a Putin para invadir Ucrania, mandó a estos 28 soldados, incluido Vladimir padre, arrojándolos de un avión, a un bosque lituano, a 100 millas de Leningrado, el nuevo nombre de Petersburgo. Y la operación, como no podía ser de otra forma, fue un fracaso rotundo. Si bien al principio pudieron orientarse y lograron volar siete vagones de un tren de carga, en cuestión de horas se quedaron sin municiones, en cuestión de días sin alimentos, y tuvieron que rogarle comida a los aldeanos estonios, que estaban paradójicamente mejor armados y mejor nutridos que las fuerzas de Stalin. Los aldeanos los alimentaron generosamente, y generosamente también los delataron a los alemanes. Todos los pueblos del Báltico odiaban la invasión estalinista, y terminaron cobrándosela a estas otras víctimas del orden soviético. Así fue como el padre de Putin corrió por los bosques perseguido por pastores alemanes, ávidos de carne humana. Y consiguió esconderse en un pantano donde se sumergió, y estuvo respirando por horas a través de un junco. La patrulla nazi le perdió el rastro, y estuvo a punto de perecer en un estado de absoluta hipotermia, tendido al costado de un camino y una improvisada fogata hecha con su propio abrigo. De milagro, fue rescatado por un antiguo vecino suyo, que trabajaba como correo a caballo de las tropas regulares del ejército rojo. Este señor se apiadó de Vladimir Padre y lo cargó hasta el hospital de Campania. Vladimir Padre fue uno de los cuatro sobrevivientes del grupo total. Los otros 24 fallecieron. Y esta proporción fue más o menos similar para todas las tropas subversivas, puesto que el 15% de sus miembros lograron contar la historia. El resto quedó en el camino. Y así fue como Vladimir Padre regresó a Leningrado, para reencontrarse con María Ivanovna, con quien se había casado en 1928 a sus 17 años de edad. La mamá de Putin, María Ivanovna Putina. Juntos habían atravesado la gran guerra, siendo niños, la revolución bolchevique, la guerra civil, el genocidio estalinista, las sucesivas purgas de los años 20 y 30, pero ahora se encontraban atrapados en su mayor desafío. Una ciudad desesperada, raquíticamente pobre y rodeada por el enemigo, que buscaba insistentemente destruirla hasta las cenizas. El gran Tolstoy dijo que si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites. Y por tanto, nunca se conocería a sí mismo. Este aforismo resume buena parte de la idiosincrasia de Rusia. Y llevó a Tolstoy a inmortalizar, en blanco sobre negro, el horror de la guerra que sufrió en carne propia, durante el primer conflicto de Crimea. Y también lo llevó a Tolstoy a convertirse en anarquista. Habiendo sido un aguerrido militar, vio con sus propios ojos como la autoridad del Estado siempre es responsable de los mayores males que aquejan a los inocentes. Pero bueno, sin embargo, el asedio de Leningrado, el secuestro de esta ciudad por parte de los nazis, fue una de las más terribles tragedias del siglo XX. Y lejos de humanizar o enternecer, a los padres de Vladimir Putin los deshumanizó por completo. Y vaya que tuvieron buenas razones. Cautivos de esta pesadilla que comenzó el 8 de septiembre de 1941, cuando las tropas germanas rodearon la ciudad, bloqueando sus conexiones con el mundo exterior, los padres de Putin se dedicaron a esperar pacientemente durante casi 900 días. Más de un millón de habitantes murieron de sed y de hambre en ese orden, o quitándose los ojos entre sí por una patata. Dos opciones se le presentaban a los jóvenes en aquellos fatales días. La primera consistía en cruzar la única ruta de escape no controlada por los alemanes, que la apodaban, con cierta ironía sádica, el camino de la vida. Y me refiero al lago Ládoga. Un enorme espejo congelado, al cual se lanzaron decenas de miles de incautos, incluidos los primos de los padres de Putin, que fueron tragados por sus gélidas fauces. La otra alternativa era aceptar resignadamente la condena de desfallecer en la ciudad, hundiéndose en una lenta agonía. Como es habitual en cualquier sociedad comunista, no existen clases, pero sí existen estamentos. Algo verdaderamente injusto. Porque cuando hablamos de clases, hablamos de gente que puede ascender o descender. Pero cuando hablamos de estamentos, nos referimos a castas donde es casi imposible entrar o salir. Y aún en estas circunstancias extremas, las jerarquías soviéticas le entregaban a los trabajadores fabriles, o a los veteranos, y el padre de Putin era ambas cosas, 600 gramos de pan por día. En cambio, a los empleados estatales les daban 800 gramos. Y a los jerarcas del partido, un kilo y medio, más mantequilla y las escasas provisiones de carne, pescado y huevos. Esto claro mientras duraron. Y el resto de los mortales debían arreglárselas con migajas, y en caso de protestar, balazo en la cabeza. Vladimir padre y María Ivanovna, reducidos hasta sus costillas, mezclaban tierra con harina, para hornear una especie de pseudopan durísimo e insalubre, con el cual libraban la fatigosa batalla diaria por la supervivencia. Pese a ello, debieron ir recortando las porciones progresivamente, al mismo tiempo que sus sentimientos. Luego de meses cazando gatos, luego palomas, y finalmente ratas, para comer, la desesperación, los llevó a participar de los linchamientos en turba. Generalmente, muchos jóvenes atacando a una sola mujer, para luego cocinarla, como hamburguesas. La hermana menor de María, Isquia, asfixió a su bebé de 18 meses, para alimentar con sus restos, a sus otros tres hijos. Y Vladimir padre y María, soportaron estas condiciones infrahumanas, que los obligaron a aceptar el canibalismo. Cargando además con el recuerdo fatídico, de su primer hijo, que falleció apenas cuando era un niño. La situación era tal, que Vladimir padre tuvo que pelearse a garrotazos con su hermano, para evitar que desenterrara los huesos de su hijo, de su primogénito, Lev o Lev Putin, con el macabro fin de usarlos para cocinar gelatina. El segundo hijo de Vladimir y María, Víctor Putin, cuyo nacimiento había significado un poquito de luz entre tanta tiniebla, tuvo un final todavía peor. Lo entregaron a un orfanato, ante la imposibilidad de ofrecerle un mínimo nivel de vida. No podían ni alimentarlo, y tuvieron que definirse entre la disyuntiva, de matarlo mientras dormía, o entregarlo al orfanato. Y así lo hicieron. Solo duró tres semanas allí, y falleció por disteria, siendo enterrado el pequeño Víctor Putin, en el cementerio de Piscaroscoye, junto con otros 470.000 cuerpos. Ya entonces, Vladimir padre arrastraba una cojera, producto de las heridas bélicas, pero sufrió tanto al enterarse lo que pasó con Víctor, que en un brote psicótico, se martilló la mano, que quedó deforme, y así estuvo, rengo y casi manco, por el resto de su paso en este mundo. María tampoco resistió el golpe, se arrojó del tercer piso de un refugio, y ya moribunda, fue rescatada por un violinista, de la orquesta de Elias Berg, un perturbado y peculiar intérprete, fanático de Shostakovich, que se pasó los dos años del bloqueo, ensayando y transmitiendo, sus poderosas sinfonías, al ejército de zombies, en el que se habían convertido, los habitantes de Petersburgo. Tocaron incluso, mientras las bombas nazis, perforaban sus edificios vecinos, y las esquirlas, se cargaron a algunos de sus violinistas. Y así fue como sostuvieron la actividad, hasta que finalmente cesaron sus ensayos, con un registro que reza, Rabian ha muerto, Petrov está enfermo, y los demás desaparecidos. No podemos trabajar. Para 1944, el ejército rojo, logró finalmente romper, el cinturón de aislamiento nazi. En este contexto, Vladimir padre, estaba tan derroído, que ni siquiera podía identificar a sus seres queridos, y tardó más de un mes en reponerse, de su anemia extrema. En tanto que María, no tenía fuerza, ni siquiera para caminar por sí misma. Se desmayaba constantemente, y en una de esas largas filas, para obtener comida racionada, algo que siguió hasta el fin, de la Unión Soviética, 50 años después, se cayó en medio de la vereda. Los peatones la creyeron muerta, y arrojaron su cuerpo con vida, el de la mamá de Vladimir Putin, el de María, a una montaña de cadáveres congelados. Otra vez, de milagro, fue un soldado, quien escuchó sus gritos débiles y llorosos, ya dentro de la morgue, y finalmente la separaron de los cadáveres, y la mandaron, si se quiere, muerta en vida, a su nueva casa. Vladimir y María, podrían haber sido personajes, de cualquier novela rusa. Nada de lo que sufrieron los judíos, en los guetos, como retrata la película El Pianista, no lo sufrieron ellos, en su vida real. Pero señores, del mismo modo, que Tolstoy, abrazó la paz, después de haber vivido la guerra, esta experiencia, generó el efecto contrario, en Vladimir Padre, y junto a María, concluyeron, que nunca más, volverían, a amar, a un hijo. Fue ese el contexto, en el que nació, su tercer y último hijo, al menos, según el relato oficial, Vladimir, Vladimirovich Putin, nuestro hombre, el actual presidente de Rusia, Vladimir Padre, especialmente pobre, y discapacitado, cobrando un salario reducido, como obrero industrial, y al que le negaron, su pensión de veterano, por haber pasado, poco tiempo en el frente. Y su madre, una mujer, absolutamente depresiva, que según, el propio Putin, suspiraba, día a día, que ojalá Dios, la quite, de este valle de lágrimas. Sin embargo, como ven, María Ivanovna, no perdió la fe, pese a verse obligada, a ocultarla, de su marido, que era un convencido comunista, a pesar de todo, y del resto de la sociedad, por supuesto, que era atea, por obligación gubernamental. Fue el 7 de octubre de 1952, que según su biografía oficial, llegó al mundo, Vladimir Putin. Con la mano útil, que le quedaba, Vladimir Padre, trabajaba, con ya 50 años, María Ivanovna también, atentos a esto, en la construcción, de vagones, para ferrocarriles militares. Los tres, la familia entera, convivían, en un cuarto, de 16 metros cuadrados, de un apartamento, comunitario, de la calle Bacford, no muy lejos, de la avenida central, de Leningrado. Las escaleras, del edificio, donde le tocaría, crecer, al actual, hombre más rico, de Rusia, estaban llenas, de agujeros, y a sus 5 años, correteando por allí, cayó, por uno de esos agujeros, y se fracturó el hombro, en trozos. Era lo único que podía pasar, con una barandilla, incompleta, que se caía, pedazo a pedazo, en épocas de viento, fuertes. Los pisos del edificio, estaban plagados, de ratas, y el principal juego, de Putin, en su infancia, era seguirlas, con palos, y cazarlas. Para los pobres, niños soviéticos, los juguetes, eran prácticamente, una leyenda, y durante los próximos, 15 años, a Vladimir le tocaría, convivir, con otras dos familias, un matrimonio mayor, recluido, en un cuartucho, sin ventanas, y una vieja pareja judía, con una hija solterona, que ocupaba, la habitación lindante, a la de la familia Putin. Y entre los dos ambientes, no existía, ningún tipo de intimidad, porque no había puertas, que los separen, del pasillo. Un corredor, también sin ventanas, al que tenían que usar, como cocina, con una pequeña hornalla de gas, que debían compartir, nueve personas. El baño, literalmente, era una litera, pestilente, adentro de un armario, debajo, del hueco de la escalera. Y el propio, Vladimir Putin, ha confesado, que a sus 13 años de edad, tenía que agacharse, siendo un hombre, de baja estatura, para poder hacer, sus necesidades. No había bañera, ni siquiera agua caliente. Para ducharse, entre comillas, los Putin tenían que calentar el agua con gas, y luego lavar sus cuerpos, sobre el inodoro. Una estufa de leña oxidada, e insalubre, calentaba el ambiente, los días en los que funcionaba. Y de hecho, por un problema de combustión, una vez más, estuvieron a punto de morir todos, que se salvaron, en esta ocasión, gracias a un vecino bombero. Vera Gurevich, una maestra cercana a la familia Putin, recordó que en esa casa, no había besos, no había abrazos, ni siquiera sonrisas, ninguna muestra de afecto, y en especial, nada de nada, para ese niño travieso, al que todos consideraban, una mezcla, de estorbo, y de recuerdo, de sus dos predecesores, los dos hermanos, que Putin no conoció, y terminaron muy mal. Lo cierto, es que María Ivanovna Putin, tuvo una educación, aún más limitada, que la de su esposo, y se ganaba la vida, repartiendo pan, limpiando edificios, e incluso tubos de ensayo, de laboratorios militares. A pesar de vivir en la, utopía marxista, María no abandonó, la fe católica ortodoxa, y bautizó a Vladimir, en secreto. Recién 40 años más tarde, María le entregaría, su cruz bautismal, cuando ya Vladimir, había cometido, todo tipo de pecados, los siete capitales, y otros tantos. Pero aquí viene, una gran pregunta, que contradice, mucho de lo anterior, y le ha generado, muchos dolores de cabeza, a Putin. ¿Realmente, María Ivanovna, fue su verdadera madre? Y créanme señores, que hay grandes, y graves disputas, sobre este asunto. En 1999, cuando Putin, se postulaba a la presidencia, desde la lejana, aldea de Dvani, en la zona rural, de Georgia, Vera Putina, una anciana diminuta, de manos barrosas, y profundos ojos azules, lo vio por primera vez, en televisión. Y señores, Vera Putina, no tuvo dudas, estaba viendo a su hijo. Por esa razón, creyó que contando su historia, a los medios, tal vez, podría reencontrarse con él. Vera Putina, le dijo a unos periodistas, que el padre, del primer ministro, de Yelstin, Vladimir Putin, no era, aquel veterano, herido, que lo crió, sino, un mecánico ruso, llamado, Platón, que la dejó embarazada, mientras estaba casado, con otra mujer. Según el relato de Vera, el futuro presidente, de Rusia, mundialmente conocido, por ser un promotor, de la natalidad, y de la familia tradicional, mientras reditúe, claro, es un auténtico, bastardo, fruto, de un amor prohibido. ¿Qué es lo que hiciste? en el corazón en el mundo y a los gritos no sé si en el mundo a la vida si no sé No, 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 no. No, 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 no. Pero no fueron solamente palabras lanzadas al viento. Vera Putina mostró los documentos oficiales, la partida de nacimiento de un tal Vladimir Putin, hijo suyo, e inscripto de tal forma, en Georgia. Georgia, qué casualidad, cuna de Josef Stalin, miren ustedes. Y el peligroso significado de esta revelación en el año 99 es que Georgia ya no era parte de la Unión Soviética, nunca fue culturalmente Rusia, siempre fue otro país. Y de confirmarse su versión de los hechos, Putin estaría impedido por la Constitución de acceder a la presidencia. Preguntada sobre por qué no pudo retener a su hijo con ella, contestó que después de dar a luz, se casó con el cabo Jordis Zepavilov, que la presionó para que lo abandonara y en diciembre de 1960 entregó al niño a sus abuelos, que vivían en Rusia y que según ella nunca volvió a ver. Así fue como Putin abandonó esa aldea ubicada al pie de montañas cubiertas de nieve, y donde todas las calles, sí, todas las calles, llevaban el nombre del georgiano más ilustre, Stalin. Stalin 1, Stalin 2, Stalin 3, y así. Creyendo que lo dieron en adopción, perdió el rastro del niño, y de acuerdo a los cronistas, el relato de la anciana Vera Putina concuerda perfectamente con las fechas y los vacíos de la biografía oficial de Putin. Muchos vecinos afirmaron recordar a ese niño de cara larga que siempre quería pelear al estilo de lucha libre. Cuando se dio a conocer la noticia, Dmitry Peskov, portavoz de Putin en aquella época, juró que la historia era falsa, y a partir de ese momento, la anciana Putina recibió duras amenazas para que cierre su boca. Para peor, meses después, Antonio Russo, el primer periodista que cubrió la noticia, fue asesinado en circunstancias tan oscuras como el origen de Vladimir Putin. Y en el año 2000, el último valiente que se atrevió a seguir esta quijotesca pizca, Artyom Borovic, falleció en un sospechoso accidente aéreo, cuya causa nunca se determinó hasta el día de hoy. El expediente sigue abierto, pero por supuesto, sepultado bajo el conveniente polvo del olvido. Ya en 2003, la directora holandesa Inek Schmitz logró realizar un documental sobre el tema, llamado Mamá Putin, en el que refleja la decepción y el desánimo de la pobre anciana. La pieza cierra con la siguiente frase, solía estar orgullosa de tener un hijo que se convirtió en presidente de Rusia. Ahora, con la guerra y los asesinatos, siento miedo y vergüenza. Pero viajemos, señores, nuevamente en el tiempo. 40 años atrás, fines de la década del 50, Leningrado, la sordida infancia de Vladimir Putin, junto a sus dos padres cincuentones, o al menos, sus dos padres oficiales, Vladimir Spiridinovich y María Ivanovna. Si bien ninguno de los dos era capaz de demostrarle afecto al pequeño, su padre era propenso a descargar la ira golpeándolo con un cinturón con cualquier pretexto. En tanto que su madre intentaba calmar el temperamento inquieto y agresivo del niño. Dostoyevsky escribió que incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor. Y si bien María Ivanovna perdió la salud, la ternura y hasta parte de su cordura, debido a los horrendos episodios en los que transcurrió su juventud, supo tomar mejores decisiones en lo que respecta al pequeño Vladimir que con sus anteriores dos hijos. Una de esas buenas decisiones fue llevárselo al trabajo con ella durante las tardes, para evitar que a la vuelta de la fábrica alguna paliza etílica por parte de su papá la condene a despedirse una vez más de su último retoño. En otras palabras, evitó un felicidio, del mismo modo que le ocultaba a Vladimir padre las travesuras y los conflictos del pequeño para no despertar sus ataques de ira. A finales de los años 50, María se convirtió en sirvienta de un general retirado, que según el relato de Vladimir Putin, había pasado de las fuerzas zaristas a las comunistas. Algo muy común en los oficiales jóvenes de aquella época, e incluso en los altos oficiales, agrego yo. Lo habitual era que Trotsky amenace a los oficiales zaristas con degollar a su familia entera en caso de negarse a participar del ejército rojo. Y así fue como logró persuadir a casi todos los mandos del ejército para que lo obedezcan como nuevo jefe militar. Y bueno, en el caso de este octogenario general retirado, con el cual trabajaba la mamá de Putin, existía un pequeño tesoro secreto. Una de las últimas bibliotecas de Petersburgo que resistió intacta a la permanente inspección de los comisarios políticos de la famosa NKD. El viejo militar advirtió que el querubín de su empleada se mostraba curioso y elocuente, por lo cual le enseñó a leer de manera fluida, y le entregó varias novelas para estimular su imaginación. Así Vladimir adquirió una vocación lectora voraz, que no fue suficiente para evitar darle rienda suelta a sus impulsos agresivos. Y en poco tiempo se transformaría en un pequeño rufián, según su vecino Boris Melsknev, hoy exiliado por haber abierto la boca sobre estas cuestiones. Cuenta Boris que en el vecindario de los Putin, los chicos comenzaban a fumar a los 8 años, comenzaban a beber alcohol a los 10 años, y ellos dos no fueron la excepción a la regla. Su principal entretenimiento consistía en insultarse hasta que el otro reaccionara, y así repartirse puñetazos hasta el desmayo. Sí, sí, como lo escuchan, no paraban de golpearse hasta quedar exhaustos en el suelo, ebrios por supuesto, y bañados de sangre, inflamados y aturdidos. Pese a que Vladimir Putin era el más menudo del grupo, también era el más inteligente, y para sus 12 años de edad comenzó a liderar una bandarauna. En castellano, una pandilla integrada por 8 jóvenes mayores que él, incluyendo a dos hermanos que acababan de salir de la cárcel. Pese a los ruegos de su madre, Vladimir pasó del raterismo, es decir, de los hurtos, a los robos a mano armada, y todo esto lo vivía como una aventura propia de una de sus novelas favoritas. La popular serie literaria Coba el Temible, que narra las andanzas de un peculiar bandolero adicto a la adrenalina. Curiosidad, esas mismas historias de fines del siglo XIX motivaron a Iosef Stalin a entrar al mundo del crimen organizado, donde se destacó primero como asaltante de caminos, luego como secuestrador y finalmente como sicario. Incluso a Stalin le decían Coba, y más tarde fusionaría toda esta vocación para el mal con la militancia comunista. Lo cual, por supuesto, no sorprende a nadie. Y una de las cosas que también los hacen muy similares, es que pudiéndose ganar la vida bien, y vivir cómodamente, viven como miserables, viven vagueando, no trabajan jamás, no cobran nunca, pero se las arreglan para ellos, son sablistas. Sablistas profesionales. En el número de la Gaceta Renana, que es el último que hace Marx. Es el rojo, que va todo en rojo. Qué tío, qué tío. O sea, pero además, llamando a la guerra civil directa, los dolores de parto son necesarios. Pero es que es una cosa verdaderamente terrible. Mira, está en la página 379, vale la pena leer el párrafo porque alguno pensará, bueno, exageran un poco. No, 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 no. Dice esta fiera, está claro, señores, el propio canibalismo de la contrarrevolución convencerá a las naciones de que sólo el terror revolucionario puede abreviar, simplificar y concentrar los criminales transes agónicos de la vieja sociedad y los sangrientos espasmos unidos al nacimiento de la nueva. Está claro, señores, no tenemos compasión ni la pedimos. Cuando nos llegue la vez, no habrá excusas que valgan para el terror revolucionario. Este es Carlos Marx, que presentan como un teórico. Es un tío sanguinario, es un terrorista, que además se ha gastado la mitad de la herencia en comprar armas para darles a los obreros que mueren, claro, usando la... Que mueren, ¿no? Y luego él es muy cobardica, como Lenin, es decir, no va nunca a una manifestación, no, no, no va a la batalla. Son casi pusilánimes clínicos. Pero volvamos a Putin. Todavía no había terminado la primaria y ya era temido incluso por los más severos profesores. Ya a los 11 años, en una clase de geografía, un compañero se burló de él y Putin estaba tan colérico que le partió una silla en la cabeza. No lograban separarlo ni frenar sus puñetazos y patadas. Y fueron dos los maestros necesarios para sujetar al rebelde y arrastrarlo del cuello por un interminable pasillo que separaba el aula del calabozo de castigo. Donde ocurrentemente, Vladimir había hecho un agujero en la desgastada pared de pino para ir guardando libros desde fuera y entretenerse así en las largas horas que le tocaba pasar ahí. Todas las semanas, sin excepción, fue expulsado del movimiento de pioneros. Una versión socialista de los Boy Scouts, dedicada al adoctrinamiento marxista a través de ejercicios, excursiones, razón por la cual durante tres años, Vladimir fue el único alumno de la escuela en no llevar su pañuelo rojo al cuello. Con 13 años, era un buscapleitos talentoso. Cada pelea en la que se proponía entrar, lo lograba. Y se dedicaba a la reventa de carteras robadas por su pequeña tropa de bandidos juveniles. Hasta que un día, un día, se topó con la horma de su zapato. Desató la furia de uno de ellos, el veterano ladrón Illich Kolstov, que rozaba los 20 años y había pasado un tiempo en prisión. Harto de obedecer a un puber desgarbado, que con suerte superaba la mitad de su estatura, según Boris, Kolstov le lanzó a Vladimir una botella de vodka en la cabeza, pero no acertó, y solo le produjo un corte en la oreja. Vladimir inmediatamente desenvainó un filoso cuchillo y se abalanzó sobre su contrincante. Allí fue cuando todos los testigos se dispersaron asustados y los perdieron de vista. Pero esa misma noche, un vigilante encontraría el cadáver de Kolstov en un callejón cercano, y no se sabe con exactitud la causa de su deceso. Por la sencilla razón de que en el comunismo las autopsias eran una suerte de privilegio para los funcionarios. Hartos de Vladimir, desde el comité vecinal reunieron media docena de acusaciones por extorsión e incluso por homicidio. La condición de expresidiario de Kolstov le quitó interés a la policía rusa en investigar el caso. Sin embargo, los burócratas resolvieron destinar a Vladimir a un reformatorio. Una mañana otoñal, dos corpulentos agentes llegaron al edificio con intención de llevarse al delincuente juvenil, pero no fueron las tibias súplicas de su madre María las que lo salvaron, sino, una vez más, la ira paterna. Por una mezcla de desidia, de alcoholismo y del ocultamiento que les conté por parte de María, Vladimir padre se había mantenido ajeno a las discordias, a los problemas de su prole. Y con esta visita del Estado en su hogar, se anotició una tras otra de las terribles imputaciones que pesaban sobre él. Entonces, el progenitor lanzó un alarido de furia, tumbó la puerta precaria de la litera donde se escondía Vladimir y ante la mirada estupefacta de los funcionarios, lo arrojó por la ventana, igual que en las películas, atravesando el vidrio. Nuestro protagonista cayó unos 7 metros hasta el asfalto. No murió de milagro, cayó de espaldas y se fracturó el coxis. Razón por la cual, pasó el invierno internado en el hospital Maximilianoskovich y al salir, no quedaba espacio en los superpoblados centros de menores. Donde, por cierto, habían encerrado a todos sus antiguos compinches callejeros. Su padre no quería aceptarlo de vuelta en la casa de la familia. Razón por la cual, Vladimir pasó su cumpleaños 14 refugiado en el dormitorio gris y sin ventanas de sus vecinos los Yablinsky, que albergaban la ambición de casarlo con su hija solterona. El patriarca de esta familia se llamaba Yuri Yablinsky, y había sido joyero hasta que los bolcheviques le arrebataron todo lo que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Yablinsky tuvo siete sucursales en Petersburgo y Moscú, y se había convertido en uno de los orfebres más famosos del Báltico, en gran medida por sus habilidades para lo que hoy llamaríamos el marketing. El señor Yablinsky no era un aventajado ni mucho menos. De hecho, había perdido a todo su núcleo familiar en los diversos pogromos, es decir, las matanzas masivas de judíos antes y después del golpe bolchevique. Él mismo evitó su propia ejecución, ofreciéndole al partido su talento como publicista. Y esto es muy interesante. En aquel entonces, época de Lenin, Trotsky y Paravus, el partido comunista ruso contaba con un 80% de dirigentes judíos. Sin embargo, le encargaron a Yablinsky la redacción de libelos y falsas revelaciones para perseguir disidentes judíos. Siguiendo el modelo que había dejado la Ocraná, la policía secreta zarista, a partir del famoso caso de los protocolos de los sabios de Sion. Para quien no lo sepa, los protocolos de los sabios de Sion fueron un supuesto documento que transcribía las conclusiones de una organización imaginaria llamada Los Ancianos de Sion. Que aspiraba a consolidar un gobierno mundial tiránico en manos del pueblo judío para esclavizar a todos los demás a través de una serie de técnicas de control social. La verdad detrás de este panfleto es que fue redactado a fines del siglo XIX a base de un plagio de un libro que no hablaba de judíos. Y me refiero a los diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, del escritor satírico francés Maurice Jolie. Que a su vez criticaba a través de este ensayo las ambiciones imperiales de Napoleón II. Los zaristas, en una perfecta operación de contrainteligencia, cambiaron a los personajes, le incorporaron condimentos autóctonos y construyeron la excusa perfecta para incentivar el odio masivo a los judíos. Primero, odiaron a los judíos por burgueses, por comerciantes, por empresarios habilidosos para escalar en la sociedad sirviendo al prójimo. Y les recuerdo que Rusia siempre fue una nación estamentaria, con una idiosincrasia anticomercial y pobrista. Y segundo, los zaristas odiaron a los judíos por lo contrario, porque la reacción a todos estos estereotipos fue que las nacientes fuerzas de izquierda revolucionaria, tanto comunistas como nihilistas y también los mencheviques, estaban integradas en gran parte por jóvenes judíos. Entonces, la policía zarista soltó a las calles millones de copias de los protocolos de los sabios de Sion, convenciendo a los rusos de que sus enemigos no era el estado que los oprimía, sino sus vecinos judíos. Corriendo ese rumor, surgieron los pogromos. Y el comunismo tuvo una gran continuidad en este tipo de operetas. Yablinsky, para salvar su cuello, tuvo que llevar adelante la misma práctica que había acabado con la vida de sus seres queridos. Todo esto lo convirtió en un gran cínico que aconsejaba al joven Vladimir, su protegido Vladimir Putin, nuestro hombre, sobre la importancia de ser pragmático, de no atarse a ningún principio ni a ningún valor, y de procurar siempre el beneficio propio, adaptando el discurso a las circunstancias. Este maestro de la propaganda leía y leía junto a Vladimir horas y horas y horas. Y de hecho, encontró la fórmula que tanto había buscado María sin éxito hasta entonces. La manera de canalizar los impulsos destructivos de Vladimir. El zambo. Un arte marcial soviética que mezcla el judo y la lucha libre. Ideal para su complexión. Fornida pero pequeña. Y así a sus 15 años, Vladimir Putin quería más a Jablinsky de lo que nunca había querido a sus propios padres. Se destacaba en el deporte, había vuelto a la escuela secundaria y con las mejores notas. De hecho, Vladimir pasaba su tiempo libre discutiendo con el anciano sobre el pensamiento de Diógenes o las meditaciones estoicas de Marco Aurelio. Sin embargo, en esta triste vida opaca en una habitación sin ventanas, qué paradoja, la muerte tocó la puerta. El día que las cataratas le impidieron a Jablinsky seguir leyendo, no soportó ni una semana en la oscuridad intelectual. Privado de su único placer, la lectura, se quitó la vida de una manera particularmente horrorosa, arrancándose el ojo izquierdo con una cuchara. Ese día, la hija de Jablinsky y su esposa habían acudido a las largas colas para recibir atención médica. Por lo cual, el joven Vladimir fue el primero en encontrarse el cuerpo. Al regresar de la escuela, se consternó terriblemente y reposó junto a él, consternado al menos 5 horas, hasta que su madre María lo descubriera desde el pasillo, dando aviso a las autoridades. Este probablemente fue el punto de inflexión más grande en la primera etapa de la vida de Vladimir Putin, que a partir de ese momento comenzó a liberar una batalla para controlar y administrar sabiamente su tendencia incendiaria hacia la destrucción. Aunque ahora podríamos preguntarnos si realmente lo ha logrado. Como les dije, la guerra está cifrada en su ADN. Y en 1967, el mismo año que murió Jablinsky, Shuri Andropov asumía como flamante director de la KGB, Insigne Agencia del Espionaje Comunista. Andropov tuvo el plan maquiavélico de establecer vínculos directos con la juventud, inducir a los más inocentes de la población rusa en una idea romántica, nacionalista y heroica, de que el espionaje se trataba de un servicio. Y esto tiene mucho que ver con lo que se llamó desestalinización en la Unión Soviética. Muerto el dictador tardó muchísimos años disminuir el terror a las purgas y la desconfianza entre rusos. Una serie de factores que ya habían debilitado bastante el poder del partido de Moscú, y por esa razón acudieron al cine, que siempre fue un arma de propaganda. De este modo Andropov financió El Escudo y la Espada, una exitosa adaptación cinematográfica de un libro de espionaje, en el cual un agente ruso se infiltra como espía en los cuarteles nazis durante la Segunda Guerra para robar información sobre planes del enemigo. La narrativa encajaba perfectamente con el propósito de sumar nuevos adeptos, y amenizar los crímenes de la KGB bajo el disfraz de hazañas para proteger la seguridad nacional. ¿Les suena de algo? Estrenados a lo largo de 1988, los distintos episodios de esta película en cuotas, pese a su duración de más de 5 tortuosas horas, cosecharon un éxito rotundo en la Unión Soviética y en el resto de los países de su órbita. De hecho, lograron que muchos jóvenes de lugares como Chequia, en ese entonces Checoslovaquia, delaten a sus amigos en las protestas de la Primavera de Praga, para que luego sean pasados a mejor vida por las fuerzas represoras comunistas. Fue una estrategia muy hábil para que los jóvenes más inteligentes de Rusia y sus vecinos, en lugar de seguir su natural tendencia a la rebeldía contra el statu quo, en contra de este sistema opresivo, destructor de la creatividad y del individuo, prefirieran insertarse en este sistema con promesas de una vida interesante, lo que más puede estimular a los jóvenes en el imperio de la oscuridad y la monotonía. Acostumbrados al igual reparto de miseria, la única forma de soñar con vivir bien, con conocer occidente, con tener cosas y conocer mujeres, mezclado todo con adrenalina, era meterse en la KGB. Y por eso un Putin de 16 años, según Boris, quedó completamente fascinado con esta serie. Convirtió a la KGB en su sueño, en su proyecto de vida. Llegó a ser tan fanático que 43 años más tarde, ya siendo presidente de Rusia, recibió a 11 espías rusos, deportados de Estados Unidos, y ebrios de nostalgia comunista, entonaron juntos la canción de la serie. El mismo día que culminó el último episodio, Vladimir le dijo a Boris que él sería espía, y lo arrastró al cuartel general de la KGB en Leningrado. Sin dar aviso, se coló por una puerta lateral para ofrecerse como voluntario. Con la intención de deshacerse de este molesto intruso, un guardia de seguridad le sugirió que estudie derecho, que era una buena carrera para comenzar sus pasos en el servicio secreto. Y el crédulo Vladimir, esto contado por él mismo, se lo creyó por completo. Básicamente, por el cuento del portero, se terminó inscribiendo en 1970 en la Facultad de Abogacía. Fue un alumno mediocre, y terminó descubriendo, para su mala suerte, al graduarse, que el título de abogado no era un requisito y ni siquiera una ventaja a la hora de postular a la carrera. Sin embargo, tras una prueba cognitiva, se determinó que era un joven superdotado, e ingresó a la agencia en el verano de 1975. Para entonces, la KGB era una enorme burocracia que empleaba a miles de personas, supervisando cuestiones de inteligencia nacional e internacional, pero también vigilando fronteras, aduanas, custodiando a la dirigencia, escudriñando las comunicaciones de los rusos, la criptografía, monitoreando todas las llamadas telefónicas del país. En fin, un auténtico Estado, dentro del Estado, de una distopía donde absolutamente todo era el Estado. Pero en el caso de Putin, tardaría poco tiempo en darse cuenta que había idealizado este empleo. En verano del 76, con 24 años, egresó como reluciente teniente primero. Le enseñaron inglés, francés y alemán. Aprendió a disparar todo tipo de armas y fue designado en el más aburrido de los departamentos, la dirección de personal. Tras un tiempo como oficinista, lo reasignaron a la división de contrainteligencia, el segundo directorio más importante de la agencia. Pero su sueño de convertirse en un espía que llegaría, por ejemplo, a Washington, camuflándose entre las multitudes, entablando relación con la hija de algún general o de algún senador, fingiendo ser periodista, para robar información al enemigo, etc., quedaron en la nada. Al contrario, toda la carrera de Putin en la KGB transcurriría vigilando a los enemigos internos. La frustración volvió a florecer en Putin. Sus actitudes agresivas y temerarias despertaron. De hecho, su madre, orgullosa de que se haya alejado del mundo del delito común, para pasar a integrar el mundo jerárquico del delito estatal, le regaló a Vladimir su mayor tesoro. Un cochecito Lada, que se había ganado en la lotería de 1972, y que Vladimir conducía por toda la ciudad a una velocidad mayor que el máximo permitido por el propio manual de instrucciones. De hecho, cuenta Boris, que una noche, pasados de vodka, atropelló a un hombre, que caminaba tranquilamente por la acera. Algunos testigos del incidente, dijeron que Putin no solo lo atropelló, sino que cuando la víctima comenzó a arrastrarse huyendo de él, daría marcha atrás, lo perseguiría y terminaría de arrollarlo. Este episodio tan oscuro, tuvo tanta repercusión, que el propio Putin tuvo que desmentirlo, en su biografía oficial, el libro titulado en primera persona. Sin embargo, nadie le creyó. Boris y otros testigos del episodio insisten en que, de no haberse tratado de un miembro de la KGB, habría terminado, esta vez, sí, atrás de las rejas. Como una suerte de afición, de diversión dominguera, Putin utilizaba sus días de descanso para buscar peleas con pandillas callejeras. Esta vez, sabiendo que ya no tendría que defenderse ni con puñal ni con sus puños, sino que podría sacarle privilegio a la placa y a la pistola. Lo que le permitieron dejar de luchar contra la ley, para comenzar a utilizar la ley en su propio beneficio. Históricamente, hasta el día de hoy, se ha considerado a Putin como un hombre tímido con las mujeres, hasta que conoció a Lyudmila Putina. Esta mujer, según su propio testimonio, primero fue cortejada, y luego acosada, por el joven oficial de la KGB. Lyudmila afirmaría tiempo después, que toda su relación fue de sometimiento. Putin no le hacía propuestas, sino que las imponía, ya fuera a esquiar, u obligarla a hacer un curso de mecanografía. Ella ignoraba el oficio de su esposo, puesto que él se presentaba como un abogado, que trabajaba en el área criminal del Ministerio del Interior. Y cada vez que le preguntaba sobre sus extraños horarios, que nada tenían que ver con la rutina de un burócrata normal, Putin ofrecía evasivas, o incluso la callaba violentamente. Un día, con algunas copas encima, Putin le dijo, antes de la comida, capturamos, y después de comer, soltamos. Recién en 1981, y a razón del cumpleaños número 29 de Putin, a través de un invitado, Yudmila se enteró de la verdadera profesión de su marido. 1984. Tras mucho tiempo de trabajo duro, casi automatizado, Putin logró hacer llegar algunas de sus inventivas sugerencias para perseguir disidentes a las autoridades de la agencia, que decidieron ascenderlo al grado de mayor, tras nueve años de servicio. Lo enviaron, de hecho, al Instituto Bandera Roja de Moscú, una escuela de la elite del servicio de inteligencia superior, que no solamente era excluyente en términos ideológicos o intelectuales, sino que también discriminaba por religiones y etnias. No aceptaban judíos, ni tártaros, ni chechenos. De hecho, estaba prohibida cualquier práctica religiosa, e investigaban a los postulantes severamente para determinar que no fueran personas demasiado apegadas a sus esposas o a sus familias. Pero el comportamiento de Vladimir, siempre al límite de perder el control, hizo peligrar la admisión en esta academia, pese a cumplir con todos los requisitos establecidos. Tenía permitido regresar una vez por mes a Leningrado, y durante uno de sus viajes, se involucró en una pelea en el metro con un grupo de camorreros que, según relató el mismo Putin, lo dejaron con un brazo fracturado, y esta mala reputación no tardó en escalar al instituto. Para colmo de males, su evaluación de fin de año fue mediocre. El coronel Friolov, coordinador académico, advirtió varias características negativas de Vladimir Putin. Escribió en su legajo que el desempeño era mediocre en relación a su desmedida ambición, que aparentaba ser un hombre reservado y poco comunicativo, y pese a esa seriedad, al mismo tiempo resultaba imprevisible, y poseía cierta tendencia intelectualoide o academicista, una forma relativamente cortés de describir a un pedante. En uno de esos recesos a Leningrado, Putin volvió a cruzarse con su maestra de la infancia, Vera Gurevich, que manifestó estar orgullosa de él. Le aseguró que llegaría a lo más alto y que cumpliría todos sus sueños, pero que por favor nunca se olvide de ella. Lo curioso es que dos décadas más tarde, la premonición de Vera se cumplió a rajatabla y Putin, ya presidente, visitó la localidad donde esta anciana se mudó en los últimos años de su vida, anhelando reencontrarse con él. En un acto proselitista, Putin prometió visitarla ese mismo día y sin embargo esto es lo que sucedió. ¡Suscríbete! 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 Para comienzos de 1985, Putin cuenta con 33 años de edad. Lleva cuatro meses sin que le asignen grandes deberes. Su jornada en la oficina se ha tornado prácticamente vacacional. Comienza las mañanas con la lectura meticulosa de las campañas de Alejandro, del antiguo historiador greco-romano Lucio Flavio Ariano. Un roído ejemplar en inglés descansa en algún estante de su dormitorio y lee en simultáneo las memorias de Napoleón, prohibidas en la Unión Soviética, que asumió como regla doctrinaria el desprecio de Marx hacia el llamado bonapartismo y por sobre todo a su inspirador. Putin, sin embargo, también desprecia, pero desprecia al marxismo. Por supuesto, lo desprecia secretamente, considerándolo una ideología presuntuosa y un lastre y un estorbo para el proyecto de civilización ruso y para cualquier iniciativa de poder largoplacista. No vayan a creerse que Putin es un amante de la libertad. Siempre ha sido, sobre todas las cosas, un pragmático. Y por esa misma razón, y el primer sorprendido fui yo, Putin avizoraba la caída de la URSS cuando era impensable tanto en Washington como en Moscú. La Guerra Fría fue la realidad en la que nacieron y crecieron millones de personas y les hubiera parecido tan improbable su desaparición como a nosotros. En 2018 o en 2019 nos habría parecido inconcebible el experimento totalitario de la sopa china. Pero míranos ahora. En fin, por obsequio del viejo Yuri o incluso antes, por el desprendimiento conveniente de estas obras, por parte del general que empleaba a su mamá, Putin poseía ya en los ochentas una pequeña colección de libros prohibidos, que en caso de ser descubiertos le valdrían la pena de muerte en forma instantánea. Uno de ellos, La teoría del dinero y el crédito, publicado en 1912 por el pensador austríaco Ludwig von Mises. Mundialmente famoso por explicar de manera minuciosa el fracaso del socialismo a través de la imposibilidad del cálculo económico en una economía centralizada por el Estado. Otro libro más polémico todavía, Archipiélago Gulag, de Alexander Soselsky, en el cual narra los espantosos padecimientos de los disidentes en la Unión Soviética. Un ensayo que, por cierto, llegó primero a las manos de la KGB que a las del público occidental. Y esto motivó el suicidio de la secretaria de Soselsky, que prefirió quitarse la vida con sus propias manos antes que padecer las sádicas y enfermizas torturas proferidas por los colegas de Putin. Para completar este combo explosivo, que seguramente integrarían muchos más volúmenes que los biógrafos ignoramos, Putin leyó Raza y Destino, según él, para informarse sobre cómo pensaba el gran enemigo de Rusia en el siglo XX, Hitler. Bueno, es el libro doctrinario de Hitler donde desarrolla sus teorías supremacistas, pero fundamentalmente el concepto de Lebensraum, el espacio vital alemán, es decir, el territorio que consideraba mínimo e indispensable para la supervivencia y el desarrollo demográfico de los alemanes. En una perspectiva clásicamente socialista y malthusiana. Esta fue en gran medida la justificación ideológica de Hitler para invadir Polonia, luego para invadir Austria, donde por cierto nació, al igual que Stalin y eventualmente Putin, fue dictador de un país ajeno. En fin, las ideas de Hitler están claramente plasmadas en el modo que hoy entiende Putin que todo aquello que esté cerca de Rusia le pertenece o debe pertenecerle a Rusia. Algo que él vende como un recupero histórico, pero en efecto no es otra cosa que un vulgar intento imperialista y expansionista, puesto que Ucrania ha sido una de las colonias más sufridas de Moscú. Por citar solo dos ejemplos, sufrieron el holomodor, el genocidio por hambruna planificado directamente por Stalin y Chernobyl, el accidente nuclear más feroz de las últimas décadas con 100.000 vidas perdidas y 600.000 arruinadas para siempre como resultado de la radiación. La disciplina de estudio de Putin se iba apagando por la tarde. En las últimas horas de la jornada laboral bebía copiosamente y paseaba por los jardines del destacamento a su perra laica, una husky entrenada por él mismo, que lo acompaña con disciplina espartana a todas partes todo el tiempo. El único gran regocijo en este periodo de la vida de Putin viene del nacimiento de su hija Maya, seguido un año más tarde por la menor Katia. En palabras de su madre, Ludmila, la entonces esposa de nuestro hombre, nunca había imaginado que Vladimir pudiera llegar a semejante grado de sensibilidad y cariño. Todo el amor que ella echaba en falta y que estaba resignada a que nunca iba a recibir, lo vio volcado en la bebé, con quien Putin pasaba horas tendido en la alfombra, implementando juegos diseñados por él mismo, que hoy las revistas femeninas denominarían como estimulación temprana. Y es que, señores, los animales y los niños fueron y son la debilidad de Vladimir Putin, el único resquicio genuino de calor humano, en un alma castigada, que, como decía Dostoyevsky, se había empeñado a estar a la altura de su sufrimiento, demostrando que puede infringirlo Putin a muchas más personas, y encajando así también con otra máxima de Dostoyevsky que reza que cada vez que conoce a más gente, más ama a su perro. Sí, es de Dostoyevsky, no de Schopenhauer. Por último, esta fascinación por todo tipo de animales lo encuadra también en el clásico paper sobre el perfil de la personalidad criminal del psicólogo americano Samuel Jochelson. Pero toda esta parcimonia se vio interrumpida en agosto, cuando un sobre grueso con su nombre escrito en rojo torcería definitivamente su destino. El nuevo líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, comenzó a implementar políticas aperturistas de cierta liberalización económica, glance not en ruso. Todo esto podría haber sido una gran oportunidad para un agente joven, mucho más culto que el promedio de sus camaradas, y con sutiles convicciones reformistas. Pero la suerte no lo acompañó esta vez. La llamada Ley Seca de Gorbachev, un conjunto de regulaciones contra las bebidas alcohólicas, supuso severos castigos para los militares y policías que tuvieran historial de alcoholismo o ebriedad, o precedentes de escándalos relacionados con el consumo. Con una cruz roja sobre ambos requisitos, Putin podría haber sido expulsado de la fuerza, pero terminó ganándose un traslado degradante a Europa del Este. En concreto, a la República Democrática de Alemania, que de democrática tenía solo el nombre. En la biografía El Hombre Sin Rostro, se cuenta que Putin intentó tomarse este traslado como una bocanada de aire fresco para conectarse con Occidente. Cambiar de entorno y crecer al menos en lo intelectual. No obstante, al poco tiempo de aterrizar, terminaría profundizando su depresión. Dijo Putin, yo pensaba que iba a un país del Este Europeo, al centro de la Ilustración. Esto lo declaró a los periodistas que escribieron su biografía oficial. Y prosiguió afirmando, pronto, comprendí que la República Democrática de Alemania atravesaba algo que ya habíamos sufrido los soviéticos 30 años antes. Un sistema severamente totalitario que no se había enterado de la muerte de Stalin. A diferencia de la Central de Inteligencia de la KGB en Berlín, que empleó a cientos espías soviéticos, algunos de ellos famosos durante la Guerra Fría, la oficina de la KGB en Dresde, la ciudad industrial grisácea donde fue a parar Putin, era apenas una casita de dos plantas. Sí, señores, la sede de la KGB en Dresde podría haber sido perfectamente el hogar de una familia tipo. Bajo el techo de tejuelas de Alerce, nunca convivieron más de seis u ocho agentes de segunda o tercera línea. Escribe Stephen Myers en El Nuevo Zar, a mi juicio la mejor biografía sobre Putin, que el aburrimiento ahora sí comenzó a devorarlo. Putin se dedicaba a reclutar informantes, procesaba sus comentarios y los enviaba. Vamos, llegó a decir que el arma más peligrosa que vio en esos años era el pincha papeles con el cual agujereaban los informes. De vez en cuando salían a localizar estudiantes extranjeros inscritos en la Universidad Tecnológica con el fin de reclutar a quienes en un futuro podrían trabajar de manera encubierta en América Latina. En esta rutina sedentaria completamente monótona, donde no encontraba ningún interlocutor con el cual entablar una conversación fructífera, Putin se hizo adicto a la cerveza, subió 22 kilos, y también duplicó el uso del tabaco y tuvo un episodio problemático con la policía, porque intentando ir a cazar a un bosque, se dio de narices con que estaba terminantemente prohibido. Y por razones que nadie supo explicar, dos de los policías que lo detuvieron pasaron a trabajar directamente con él. Putin decidió abiertamente ofrecerles un traspaso coordinado con las autoridades de la temible Stasi, la policía política alemana con la cual Putin trabajaba permanentemente. Uno de ellos, que ha sido una importante fuente para todos quienes queremos reconstruir el paso de Putin por Alemania, sostuvo categóricamente que Putin utilizaba tres métodos en su trabajo. El primero, un fingido idealismo, como ahora el discurso romántico y heroico de ayudar a la patria o a la causa socialista, o a lo que venga bien. El segundo, el dinero, porque como dijo Tolstoy, quien tiene dinero lleva en su bolsillo a los que no. Y el tercero, el chantaje. De esta forma comenzó a utilizar por primera vez la institución pública como un negocio personal, en un clima donde cualquier ejercicio de libertad era visto como un crimen y una amenaza al orden colectivista totalitario. Todos aquellos que tenían un poquito más que los demás, aún en este imperio de la igualdad forzosa, eran susceptibles de ser detectados y amenazados por Putin. Que los dejaba en paz solo a cambio de que le entregaran a él sus modestos tesoros, joyas de la familia, algún dinerito del contrabando de bienes fundamentales que por supuesto escaseaban, etc. Putin una vez enteró que un profesor de medicina había realizado un detallado estudio sobre venenos mortales. Una guía completa para matar con métodos discretos que permitían simular suicidios o incluso utilizar materiales radioactivos y hacerlo pasar por accidentes. También arsénico transmitido a través del pene durante las relaciones sexuales. Todo esto fue parte de un proyecto para la Stasi y Putin quiso obligar a este científico a que le entregue el informe, ni siquiera en calidad de agente de la KGB, sino a título personal. El científico se negó y para Putin se convirtió en una obsesión adquirir este conocimiento, que vaya, que sería implementado durante el resto de su vida. Y en esto, una vez más, se parece bastante a Iván el Terrible. Pero bueno, el caso es que el profesor insistió en su negativa y Putin recurrió al viejo chantaje que los norteamericanos llaman Honey Trump, tenderle material comprometedor, en este caso pornográfico. Y del mismo modo que Biden y Clinton en tiempos de Obama articularon una falsa denuncia de abuso contra Julian Assange para poder detenerlo y extraditarlo a Estados Unidos, Putin le plantó este material comprometedor al profesor y así lo pudo extorsionar sabiendo que se jugaría a la prisión perpetua. Gran ironía en un país donde había playas nudistas, etc., pero no se podía de ninguna forma consumir pornografía. Creo que a estas alturas me merezco que compartas este video en todas tus redes antes de que sigas viendo y le des like si no lo has hecho todavía. Y por supuesto que te suscribas a este canal porque ¿dónde más vas a encontrar investigaciones periodísticas tan completas y rigurosas? Gracias. 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 Lo interesante de los años de Putin Y que le había tatuado Sontag andaba suelto. Y la respuesta es que las autoridades políticas de la RDA veían con muy buenos ojos que se robe y que se vigile y llegado el caso que se asesine a los jóvenes críticos y que se mantenga a raya a los pocos comerciantes que incluso ellos mismos las autoridades se habían resignado a tolerar. No vaya a hacer que se les ocurra no vaya a hacer que se les ocurra levantar demasiado la cabeza. Putin trazó relaciones muy bien documentadas por los archivos de la Stasi que están en perfecta conservación en Alemania con los líderes del movimiento neonazi. De hecho, ayudó a Sontag a fundar junto con Michael Yunen el Movimiento Residencia Nacional de Dresden cuyos militantes aterrorizaban a los turistas extranjeros y llegaron a un grado de violencia en el cual la propia Stasi libró una orden de búsqueda y captura. Sin embargo, el treintañero delegado de la KGB les dio refugio en su vivienda, la sede considerada territorio ruso por los acuerdos entre ambos países. Luego negoció para soltarlos y mantenerlos en absoluta impunidad a Sontag y sus forajidos neonazis, esto por supuesto a cambio del 50% de sus ingresos y que pasen a militar no para la causa de la KGB sino para la causa de Vladimir Putin. Y aquí, un episodio verdaderamente macabro. Según Peter Sousa, fotógrafo de la Casa Blanca en aquella época, en esta imagen puede observarse a Putin y a Sontag espiando a Ronald Reagan durante su visita a la República Democrática de Alemania. Aunque con lo que verán después, cabe preguntarse si estaba espiando a Reagan o estaba negociando con Reagan. Pero bueno, ya veremos. Siento abusar de la literatura rusa, pero como verán, me gusta mucho. Y Tolstoy decía que es más fácil escribir 10 volúmenes sobre principios filosóficos que poner en práctica uno solo de ellos. Y ese Putin que fue educado en el pragmatismo precisamente por su viejo amigo judío Shuri Yablinsky terminó pactando con judiófobos criminales para luego convertirse hoy en un aliado clave que no titubean admitir que es partidario del sionismo y al mismo tiempo mantener una suerte de relación amigable con el proyecto de Estado palestino, que ni es Estado ni representa la voluntad de todo ese pueblo cruelmente sometido por Israel. Es Estado que nace de lo peor de los dos mundos, capitaliza el sufrimiento legítimo de los judíos para volcarlo en forma de odio nacionalista y supremacista racial contra los palestinos. En fin, al día de hoy Putin tiene amigos profundamente antisemitas como Alexander Prohanov, un escritor hoy considerado de ultraderecha pero que antes era comunista estalinista, siempre antiliberal y que llegó a escribir una novela del género Olivello de Sangre donde sostiene que los judíos rusos tienen un plan para devorar la sangre y vender los órganos de los niños cristianos. En fin, este caballero Prohanov ha sido elogiado por Putin, vive del erario público incluyendo los impuestos que pagan los judíos rusos y en su día fue contactado directamente por Putin cuando todavía estaba en Dresde con Sontag. ¡Solid! 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 Si no era una persona de la cazura, no era un acento de la recitativa. En fin de la llamada, me dijeron, me dijeron de la gabineta presidenta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo pensé que se supiera hablar sobre esto. No sé, no sé, los objetivos, los objetivos. Yo ni en ningún caso no quiero almacenar en el proceso. Lo que es necesario, lo que es necesario. Esto no es una prueba de hacerlo, lo que quiero. Yo solo quiero hacer mi punto de vista, pero lo que quiero hacer. ¿Nos es necesario utilizarlo? ¿Nos es necesario? ¿Qué es lo que hicimos? para la gente, el que se trata de la política, con la vista de la revista de la revista. Es decir, con la vista de la revista de la vivienda de la vivienda. Esto es necesario para que se haga algo, apiando a eso de la vivienda de la vivienda. A las relaciones de la vivienda, obviamente, es necesario que podáis, 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 podáis. ¿Cómo представляo que el propósito de la vivienda? ¿Qué es eso? Y también son los que me votan. Y en el fondo, En el fondo de su corazón, Putin sabe que la ilustración y el liberalismo son más compatibles con la naturaleza humana que el pobrismo, que el autoritarismo extremo, que los nacionalismos perniciosos que solo causan división y alimentan el rencor y la ruina de los hombres. Sin embargo, nunca ha dejado de alimentar lo segundo, la opresión. Y ya sea a través de Maduro o de Le Pen, desde su amistad con Sontag y los extremistas, a los que convirtió en empleados a tiempo completo, Putin supo sacar partido de las miserias de los hombres. Ya en aquella época, según estiman autores, amasó una fortuna de 800.000 dólares a precio de hoy, dividida en joyas que le robó a las familias y marcos de Alemania Occidental, que si bien estaban prohibidos en el interior de la Alemania comunista, eran la forma de ahorro más aceptada por la sociedad. Todo esto con un enfoque muy similar a su futuro amigo Néstor Kirchner, que es el de utilizar el dinero íntegramente para construir una hegemonía política. Pero toda esta bonanza llegaría a su fin en las vísperas de la caída del Muro de Berlín, y por cierto, la caída por completo del sistema socialista antihumano. En 1989, de hecho, sucedió ese evento histórico, un antes y un después en la historia de la humanidad. No solo centenares de miles de personas se movilizaron en Berlín y abrumaron a los guardias fronterizos, que optaron por desobedecer las órdenes y no dispararon contra su pueblo. También lo hicieron en Dresden y concretamente contra la corrupta oficina de la KGB, que toda la gente sabía dónde quedaba. No era un secreto, precisamente por las escandalosas extorsiones de Putin. Una muchedumbre con antorcha se dirigía desde el ayuntamiento de la ciudad hacia el barrio donde estaban la Stasi y la KGB. Y según la propia biografía oficial de Putin, él sostiene, contradiciéndose de una página a otra, que comprendía los reclamos de la gente, pero que su corazón, a su vez, estaba con el viejo orden. La realidad no es dual, es una sola. El 5 de diciembre del 89, Putin observaba con estupor desde el balcón como los opositores se aproximaban hacia su oficina. Y absolutamente solo en las inmediaciones, frente a un grupo de cientos que terminó convirtiéndose en un grupo de miles, Putin decidió llamar al comando militar soviético para que le envíen refuerzos sin obtener respuesta. Para la medianoche, rodeado por los enojados ciudadanos de Dresden, se vistió de uniforme, salió del complejo y caminó solo hasta la entrada de la casona, sacando su pistola, apuntándole a la cabeza al portavoz de la protesta y diciéndole, esta casa está estrictamente custodiada. Mis soldados tienen la orden de que el primero que ingrese al complejo muere. Así fue esa supuesta simpatía o empatía con el sentimiento de los manifestantes. Pero el caso es que espantó rápidamente la muchedumbre y se salió con la suya. Esa misma noche, destruyó todos los archivos de la agencia y como no le alcanzaron las trituradoras, utilizó incluso el horno de la cocina. Según su propio relato, cargó a sus hijas en el baúl del auto y emprendió la huida hacia un país que estaba a punto de desaparecer. La perestroika fue el proceso de abolición de la estructura soviética, de rendirse ante el capitalismo, que es lo mismo que decir rendirse ante la realidad. La KGB ya no se podía considerar un servicio secreto. Una organización que nació para controlarlo y reprimirlo todo, ya no podía ni siquiera conservar la disciplina interna. Pese a sus fuerzas de antaño, a su entrenamiento de élite, a la infiltración de espías en todas las instituciones sociales, sindicales y culturales de Rusia, ni siquiera ese enorme monopolio de la información secreta y su habilidad para planificar conspiraciones y golpes de Estado en lugares tan remotos como Cuba o Vietnam, lo salvó de su irremediable fecha de vencimiento. Vladimir Putin, ni lento ni perezoso y resuelto a sacar el máximo partido posible, a río revuelto, ganancia de pescadores, abandonó la agencia de manera estridente y se convirtió en vicerector encargado de las relaciones exteriores, escuchen esto, en la Universidad Estatal de Leningrado, que pronto volvería a llamarse Petersburgo. Esta vez, San Petersburgo. Putin se separó convenientemente de cualquier función represiva mientras se desintegraba el viejo orden que lo había acogido e incluso perdonado. Se ocupó personalmente de establecer vínculos que lo pudieran insertar de manera directa en la naciente oligarquía empresarial o en la nueva casta política reciclada. Y un nombre, señores, un nombre resolvió esta encrucijada. Anatoly Sobchak. Dijo Chekhov que la universidad pone a la vista de todos las capacidades de las personas, pero también sus incapacidades. Y Anatoly Sobchak no tenía ningún tipo de aptitud intelectual. Cabe preguntarse cómo un agente de la KGB recién retirado, que ocupaba un puesto mediocre en el sistema educativo de un país que estaba desapareciendo, terminó convirtiéndose en uno de los políticos más destacados de la federación naciente. Bueno, de la mano de Sobchak. Que sin llegar a ser tan pintoresco como el propio Shelstein, sucesor de Gorbachev, al mando de Rusia, Sobchak era un hombre que le gustaba la buena vida, el poder y las mujeres voluptuosas. Si se quiere, muy parecido a su colega, el alcalde de San Francisco, Willy Brown. Para quien no lo recuerde, Sugar Daddy, 30 años mayor de Kamala Harris, a quien protegió en sus comienzos en la política. Sobchak era un tipo carismático, ofrecía un discurso a favor de la democracia porque era lo que vendía a comienzos de los noventas, pero al mismo tiempo trataba de mantener una base sólida conservadora y ser conservador en Rusia es, por supuesto, ser socialista. En Putin, Sobchak buscó a un hombre confiable, más inteligente que él, pero que sepa adecuarse, como buen militar, a la cadena de mando. Bueno, está claro que la historia demostró su error. Putin llevó su disfraz de profesor con bastante soltura porque lo cierto es que le entusiasman y le gustan las cuestiones intelectuales o relativas al debate de ideas, que era algo impensable unos años atrás. Pero en mayo del 90, Sobchak contrata a Putin como asesor y al mismo tiempo lo convierte en primer candidato a la diputación regional, es decir, a la legislación de San Petersburgo. Y esto en gran medida por una serie de informes que Putin redactó en favor de Sobchak para conectarlo con Shury Orlov, el traficante de armas ucraniano que llenaría de oro a varios exjerarcas soviéticos. A cambio, por supuesto, del único capital que los comunistas supieron producir, las armas. Toneladas de rifles que fueron a parar a todas las guerrillas, a todas las guerras civiles, de todos los países que se les ocurran en América Latina, África, Europa del Este, Sudeste Asiático, etc. Y sí, exacto, Shury Orlov es exactamente el personaje que interpreta Nicolas Cage en la emblemática película El Señor de la Guerra. Putin, más allá de los sueños de su juventud, siempre estuvo alejado de las batallas, y por lo tanto estaba impedido de realizar este tipo de negocios, pero Sobchak no. El ayuntamiento de Leningrado almacenaba una enorme cantidad de armas que supuestamente pertenecían a la policía, pero lo cierto es que era una base no oficial de armamento de las facciones disidentes del ejército que habían fantaseado con hacerle un golpe a Gorbachev. Tal vez no lograron concretarlo, porque Sobchak las vendió todas. En el 91, Putin, que ya era diputado municipal, fue nombrado por Sobchak presidente del Comité de Enlace Extranjero, una suerte de cancillería de San Petersburgo, concentrada en fomentar, regular y autorizar la inversión extranjera. Abran los oídos. Putin se mantuvo en el cargo hasta el 96, y esto le permitió multiplicar drásticamente su sistema recaudatorio y su conocimiento no solo de las entrañas del poder local, sino de la élite global. Y es que señores, Vladimir Putin fue probablemente el primer y único agente de la KGB que por propia voluntad mandó una carta para inscribirse a la naciente Iniciativa Clinton, que hoy conocemos como Fundación Clinton. Miren qué paradojas de la historia que esa mujer, supuestamente dispuesta a ir a la guerra con Putin, durante la época de Obama, aunque claramente no lo parece en esta foto, acunó a esta joven promesa de la democracia en Asia, de hecho así lo llamó Bill Clinton, mientras su marido se reía a carcajadas del presidente títere que ambos controlaban. Y esto es todo debido a ustedes, porque, llegando de mi declaración de la declaración de los Estados Unidos y si miras en los reportes de la presidencia, uno puede ver que lo que escribiste fue que hoy la reunión con el presidente Bill Clinton va a ser un desastre. En el primer momento, yo le digo a ustedes que se reen a la guerra con el presidente Bill Clinton. Yo le digo a ustedes que se reen a la guerra con el presidente Bill Clinton. Muchos de los donantes rusos y ucranianos de la Fundación Clinton, que incluso los pondrían en aprietos por esa corruptela durante las elecciones de 2016 contra Trump, habían sido aliados del peculiar gestor de inversiones de San Petersburgo, Vladimir Putin. Es más, él mismo realizó esos contactos, y no solo con la Fundación Clinton, con comisiones enteras de lobistas de Wall Street, que llevaban unos cuantos años visitando la Unión Soviética, incluso antes de la perestroika. La primera misión llegó con Edgar Bronfman, presidente del Congreso Judío Mundial, y fue acompañado ni más ni menos que por el joven corredor de bolsa de Byrne Stearns, Jeffrey Epstein, y del ya paradigmático dueño de Quantum Found, George Soros. Ellos iniciaron en secreto negociaciones con Gorbachev para sacar el máximo partido de las privatizaciones oligopólicas, que en lugar de destruir los monopolios del Estado comunista y convertirlos en empresas competitivas, lo cual realmente hubiera sido de inmenso beneficio para los rusos, terminó reconvirtiéndolos en monopolios pseudoprivados, que se repartieron a precio vil las ruinas de Rusia. Putin y Soros coincidieron por primera vez en una velada de recaudación de fondos, para cambiar todos los carteles que decían Leningrado por el nuevo viejo nombre de San Petersburgo. Hasta ese punto de ridículas les servía para encubrir sus operaciones mafiosas. Soros le dijo luego al Financial Times que Putin le parecía una persona brillante, pero falsa, y que no le inspiró confianza. Sin embargo, otro participante de esta gala quedó completamente maravillado con el joven Vladimir, y me refiero a Klaus Schwab, el ya veterano fundador del Foro Económico Mundial, que en aquel entonces hizo, con los líderes rusos, lo que ahora intenta con los chinos, es decir, intentar coordinar sus intereses para la conformación de una suerte de gobierno mundial tiránico, corpocrático y tecnocrático. Putin hizo gala de su cultura general y de su pragmatismo, que sedujeron a Schwab por completo desde el primer día. Pese a tener 40 años, Schwab lo inscribió al programa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, obviando el requisito de su propio estatuto, que dice que la edad máxima para integrarlo es 37. Pero bueno, Schwab ya en aquel entonces y hasta ahora, maneja el Foro de Davos como su propia monarquía absoluta. Y esto no debería sorprendernos. Schwab ha sido el principal asesor de Putin y lo sigue siendo, en una serie de cuestiones relativas a Occidente, y lo ayudó de manera innegable a insertarse en el panorama global. Gracias a estos contactos, Putin reinaba sobre la nueva capital financiera, regulaba el movimiento de dinero, de bienes y servicios, cualquiera que quisiera abrir un negocio tenía que pasar por él, y controlaba el 20% de la totalidad de importaciones y exportaciones de Rusia. Todos los días entrevistaba con extranjeros, muchos de ellos enviados directamente desde Suiza por Klaus Schwab. Los ingresos de Putin iban desde sobornos de la Coca-Cola hasta el de los jefes del crimen organizado, en una ciudad que se convirtió pronto en la más insegura de toda Europa. Porque Putin nunca fue el firme político incorruptible que vende a sus adeptos, y de hecho, fue un pionero en abrirle los brazos a la naciente mafia rusa. Prostitución, drogas, juegos de azar, y los primeros hackers que azotaron a los bancos europeos, florecían junto a cabarets y casinos clandestinos en San Petersburgo. Mientras cada vez más habitantes revolvían los containers de basura en busca de sobras para comer, algo no muy diferente a la época de Putin como pandillero juvenil, solo que ahora, él estaba del lado de los que mandan. Putin aprobó transacciones inmobiliarias que se demostraron falsas para lavar dinero, reventa de autos robados y hasta la exportación ilegal de licores adulterados, rifles de asalto y rublos falsificados, como si faltara algo. Sin su ayuda no podías ganar dinero en Rusia. Todo este entramado de corrupción, incluso, terminó convenciendo al reticente Soros de tratar con él. Cuando Soros cambia el nombre de su fundación por Open Society Foundations, vuelve a Rusia en el 94 y la promueve como una oportunidad de inversión para sus clientes con altas recompensas, los cuales, por supuesto, resultarían gravemente estafados, pero que duplicaron la fortuna del veterano especulador. Soros convocó a los educadores y funcionarios que consideraba ejemplares, y por recomendación de Joab, invitó a Putin a esa cena, donde consiguió la reforma del plan de estudios de la Federación Rusa para que se abandonen por completo los textos del viejo régimen y comiencen a distribuirse libros con una pedagogía diseñada desde las oficinas neoyorquinas de Soros. Logró un compromiso de 5 años para capacitar a 100.000 maestros, alrededor del 10% de la fuerza docente, y también creó, ni más ni menos, la nueva televisión infantil, con una suerte de Plaza Sésamo rusa. Y adivinen, ¿cuál fue la primera ciudad en apadrinar este proyecto? San Petersburgo, de la mano de Putin. ¿Quién diría que estos dos sujetos, Putin y Soros, que ahora intentan constituirse como grandes rivales geopolíticos, fueron en realidad grandes aliados el uno del otro? Pese a su discurso ahora abierto a favor de la liberalización económica, Putin fue siempre consciente de que liberar el mercado es empoderar a las personas en detrimento de los políticos opresores, como él. Razón por la cual, de manera sistemática, actuó para reducir la competencia, disciplinar la economía y concentrar las ganancias en las manos de sus amigos, con un estratégico diseño de reparto de dinero, para que ninguno se convierta en más poderoso y para que todos tengan distintos conflictos que sólo Putin pueda arbitrar. Y es así como se diseñó el sistema económico completo de la Rusia actual. Que nunca terminó de salir de la miseria, pero que sin embargo ha logrado colocar a varios de estos personajes apadrinados por Putin en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y a él le ha dado este fabuloso palacio, del cual ya hablaremos en la segunda entrega de este documental, así que repito, suscribite y activa la opción de recibir todas las notificaciones. Ejemplo de amigos de Putin, Roman Abramovich, presidente del Chelsea, 10.000 millones de dólares, Vladimir Kogan, 1.500, Archibald Rottenberg, 3.300, Willy Rottenberg, 400 millones, y otros tantos más que eran literalmente muertos de hambre antes de conseguir la dorada conexión con el gerente general de San Petersburgo, que hace honor a la historia de Lenin y los 20 millones de Marcos Oro que hicieron posible su revolución distópica. De hecho, Alexander Dugin, quien hoy se vende como el rasputín de Putin y un gran propagandista del régimen, acusó a Putin en los 90 de ser el hombre de los Clinton en el Báltico. Directo. Pero bueno, como decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin, de hecho, violonchelista, quien conoció estudiando Derecho, pero que retomaron vínculos en la Universidad de Leningrado, afirmó que Putin nunca le interesó el dinero, que nunca le interesó el costado de los negocios ni las cuestiones monetarias. Que para él el dinero siempre fue un motor para conquistar poder político y hacer grande su liderazgo. Sin embargo, una investigación de Novaya Gazeta señaló que Roldugin es el testaferro de Putin desde la época de San Petersburgo en cuatro compañías claves de la perestroica. La Cámara de Audio-Video Internacional, Recreative Commons, el Club Náutico de San Petersburgo y una cadena de hoteles y balnearios de lujo. Para ser un funcionario, teóricamente de segunda línea, ya sorprendía que las hijas de Putin en vacación en el Mediterráneo en una flota de yates de lujo que se iría incrementando con el tiempo hasta llegar a los 110 millones de dólares, lo cual supera con creces lo que tiene invertido el mismísimo Jeff Bezos en sus yates. Señores, para que lo sepan, esto es bastante importante. Mientras estoy grabando por segunda vez este inmenso largometraje y llevo 50 horas sin dormir a base de café, comenzó la guerra. Putin está invadiendo Ucrania. Bombardeos en todo el país. Kiev sin luz. El gobierno prófugo. Los tanques de Moscú dirigiéndose a la capital. Les ruego, por favor, que compensen este trabajo periodístico compartiéndolo en Facebook, Telegram, Twitter, WhatsApp, los grupos, los foros que usen. Difúndanlo en todas partes. Es la mejor forma de agradecerme por este esfuerzo a mí y a mi equipo que hemos estado sufriendo como nunca. Y vaya que creíamos, después de haber hecho el documental más completo sobre los secretos del Papa Francisco, de Biden, de Kamala, que esto iba a ser más sencillo. Bueno, pues no. No solo que YouTube no censuró la primera versión, sino que está restringiendo todo tipo de información sobre este tema, donde salen beneficiados todos menos los habitantes del mundo a quienes nos están empujando a una tercera guerra global. Dicho esto, retomo sobre la corrupción de Vladimir Putin en la década del 90. La parlamentaria Marina Salier lo denunció como un líder indiscutido del aparato de corrupción de la perestroica. En 1992 descubrieron que Putin había cobrado dudosos contratos con firmas extranjeras para la exportación de materias primas a cambio de alimentos que nunca llegaron. Rusia, una Rusia hambrienta con la gente muriéndose de hambre en la calle, entregó aluminio, petróleo y algodón por 100 millones de dólares de la época a cambio de absolutamente nada. Salvo, claro, la comisión de Putin, que fue quien de puño y letra firmó el recibo de ese agujero que terminaría torturando el vientre hinchado por el hambre de los niños rusos. Puesto que por primera vez en mucho tiempo, la falta de los alimentos básicos para sobrevivir volvía a azotar a las ciudades de Rusia, mientras los bolsillos de Putin, de Shelstin, de Gorbachev, de Sovchak se engrosaban día tras día. Salier y Gladkov, otro concejal, afirmaron ante el Tribunal Supremo que alrededor de Putin se evaporaron 70 millones de euros en este tipo de transacciones. Y lo más cínico de todo es que el propio Putin reconoció la infamia. Putin lo reconoció. Afirmó en una entrevista años después, creo que la ciudad no hizo todo lo que pudo. Deberíamos haber sido más cuidadosos con el cumplimiento de la ley. Ja, ja, ja. La asamblea legislativa en su conjunto exigió a Sovchak la inmediata destitución de su funcionario favorito, Putin. Pero la respuesta fue un decreto ejecutivo desafiante que disolvía el reclamo y revalidaba a su mano derecha. En mayo del 96, Putin volvió a la universidad pero como alumno, con la intención de obtener un título de posgrado por recomendación directa de Andrew Maloch-Schmidt, representante del Foro Económico Mundial, un inversor británico que representaba a Schwab de manera permanente en Moscú. Lejos de los asuntos legales, como tema de tesis, Putin decidió especializarse en recursos naturales. Una preocupación compartida con el hoy jerarca de la farsa ecologista, Schwab. Pero la tesis, señores, no fue escrita por Putin. Tal como lo hicieron Joe Biden, Pedro Sánchez, Fabiola Yanni es la primera dama argentina, Putin le pagó a otra persona para que escriba su tesis. Y no tuvo muy buen criterio para elegirla, porque copió y pegó 16 páginas y 6 gráficos completos de un libro de texto norteamericano escrito por dos profesores de la Universidad de Pittsburgh. En fin, en el año 96, con sus hijas adolescentes enamoradas de la vida de lujo y dinero y contra la voluntad de su esposa, Putin decide partir a Moscú. Por lo general, los políticos como Sovchak, caciques obnubilados con su propia imagen, son los últimos en darse cuenta que les llegó la hora. Entre él y Putin habían hundido a San Petersburgo en la peor de las ruinas. La tasa de delincuencia situaba a la ciudad como una de las más inseguras del planeta, la única europea en la lista por cierto, y además tres cuartas partes de la población vivían bajo del umbral de pobreza. 40% de los habitantes de San Petersburgo eran indigentes, por poco y no terminaban como Leningrado asediada por los nazis. La lluvia y la nieve habían convertido las calles en ríos de barro, mientras las empresas encargadas de pavimentar todas ligadas a Putin alegaban que sus insumos se habían arruinado y no reembolsaban el dinero del ayuntamiento. Y como si faltara algo, las eléctricas, también reguladas por Putin, le habían cortado el suministro durante más de tres semanas en invierno a esa gran cantidad de usuarios que tenían deudas de energía. Según el Ministerio de Salud Nacional, esto provocó una ola de decesos por hipotermia, neumonía y todo tipo de trastornos en 29 ancianos como mínimo. Parte del plan de Putin antes de huir a Moscú fue hundir a Sovchak. Sus conexiones modestas pero intensas con el lobby personal de los Clinton le servirán a Putin para visibilizar las escasas denuncias de corrupción contra Sovchak que por supuesto no lo incluían a él mismo. Esto a espaldas claro de su antiguo jefe y con la intención de poder seguir su propio camino ascendente sin recibir ningún tipo de reprimenda. La conexión Putin-Clinton para liberarse de Sovchak surgió porque este último se había convertido en un obstáculo para los inversores amigos. Esta conjura llegó al punto en que la Secretaría del Tesoro norteamericana señaló a Sovchak de lavar dinero de la corrupción en Estados Unidos y este fue el último condimento necesario para la derrota aniquiladora que sufrió en el 96. Tres días antes de las elecciones municipales Putin le comunicó su renuncia habiendo sido su jefe de campaña es decir sabiendo perfectamente que Sovchak iba a ser destruido sabiendo que se estaba gestando esta operación vamos la gestionó el mismo Putin esperó hasta tres días antes de las elecciones dos días antes de que se sepa la noticia y le presentó la renuncia y le dijo nos vemos lo más grotesco de todo es que Gelstein pese a su estado permanente de delirium tremens había llegado a un grado de locura en el cual sus custodios tuvieron que impedir que escape desnudo de los compromisos presidenciales pero este sujeto en estas condiciones vio con buenos ojos el boicot de Putin a Sovchak Gelstein le tenía mucho miedo a Sovchak y prácticamente a cualquier rival y recibió esto como un agasajo le pagó alto a Putin concretamente con el cargo de subdirector para la gestión nacional de la propiedad debemos destacar que en estos años donde el triunfo de Washington sobre el tablero global parecía indiscutible Putin alternaba sus conversaciones con Schwab y a través de sus intermediarios con Hillary Clinton la entonces primera dama que incluso muchos años después seguiría siendo financiada por los oligarcas amigos de Putin su socio ruso y a esto lo complementaba con la lectura de los libros de dos personajes muy particulares de la política del siglo XX y del llamado movimiento de la tercera posición Muammar al-Gaddafi déspota libio socialista primero laico cuasi ateo y finalmente musulmán fanático teocrático Gaddafi era un hombre que mantuvo una relación tan ambivalente con los Estados Unidos como Putin pero no supo administrarla sabiamente y le costó primero la vida de su hija en los 80's y luego la suya propia mucho más tarde en 2009 cuando se lo cargaron Clinton y Hollande el socialista francés que puso como ministro de economía a un tal Emmanuel Macron directivo hasta entonces de la banca Rothschilds pero bueno el libro verde de Gaddafi fue una inspiración para Putin y otro político militar al igual que ellos dos también Juan Domingo Perón ese intrépido argentino que inspirado en el fascismo italiano algo que directamente absorbió de Mussolini siendo agregado militar de la embajada argentina en Italia terminó construyendo un movimiento atrápalo todo el peronismo el justicialismo capaz de adaptarse a todas las formas necesarias de impostura para retener el poder desde el socialismo armado de montoneros hasta el neoconservadurismo de Menem Perón fue quien más nazis acogió en Sudamérica y al mismo tiempo el primer presidente sudamericano en reconocer al estado de Israel antiimperialista de la boca para afuera pero oficioso sirviente de Eisenhower y del complejo militar industrial textos tan maquiavélicos como el modelo nacional donde Perón hace gala de esta falta absoluta de cualquier tipo de compromiso consistencia en las cuestiones diplomáticas y las relaciones internacionales Putin se sirvió de él para ir adaptando la versatilidad de su discurso configurándose como un líder populista que se proyectó en la propia vida de Perón Perón llegó a lo más alto del poder siendo secretario de trabajo de la dictadura militar de Farrell un cargo absolutamente subestimado hasta entonces que gracias a un poco de demagogia mucho de táctica y mucho de estrategia le permitió convertirse en la figura política más importante de Argentina bueno Putin hizo lo mismo aprovechó el cargo de subdirector de la propiedad en Rusia de los noventas para erigirse como emperador todo lo que implementó en San Petersburgo lo extendió a escala nacional y en 1997 logró que lo asciendan a él y a toda su dependencia y pléyade de asesores fieles a la categoría de dirección general de control de gobierno con una oficina en el Kremlin que de hecho era más amplia que la del propio presidente y así Putin se hizo responsable de implementar leyes federales de ejecutar el presupuesto entero y de tener acceso directo a los archivos como por ejemplo todas las investigaciones judiciales fiscales y legislativas contra él y en relación a su rol de colaborador de la mafia en San Petersburgo por supuesto todos estos archivos desaparecieron al ritmo que el nombre de Vladimir Putin comenzaba a popularizarse como el del verdadero poder en las sombras pag welt 3 4 6 5 5 alia crossing vol a Aún así, Putin nunca olvidó su condición de espía, y en ese sentido, imitó a otro político sumamente versátil que movió los hilos de la escena política francesa sin protagonizarla dando la cara. Joseph Fouché, de humilde origen campesino, fue un comisario político de los jacobinos que, según cualquier parisien de la época revolucionaria, tenía orejas detrás de todas las puertas. Y a través de esa administración inteligente de los secretos de todos, no solo sobrevivió a la caída de Robespierre, sino que se convirtió en ministro de la policía de Napoleón. Y de ahí, a liderar junto con Tallerán, otro camaleónico rival, convertido luego en amigo, la conspiración para derrocar a Napoleón y encumbrarse como los dos artífices de la restauración monárquica. Tallerán y Fouché. Bueno, Putin, como un Fouché ruso, y en una jugada muy arriesgada, que algunos le advirtieron que podría ser el fin de su carrera, abandonó la dirección general de gobierno para hacerse cargo de la FSB en julio del 98. La FSB era una agencia joven, creada en 1995 para suceder a la KGB. El Servicio Federal de Seguridad, que contaba ya con 200.000 empleados, hoy son casi 400, es decir, casi el doble, y que estaba autorizada por ley, ya en aquel entonces, a realizar sus propias operaciones de inteligencia, en Rusia y en el extranjero, sin ningún tipo de intervención judicial ni legislativa. Lo que les abrió un enorme abanico de oportunidades. Bajo el pretexto de contrainteligencia, contraterrorismo, custodia de fronteras, protección de las comunicaciones gubernamentales y garantías de seguridad nuclear. Andrei Soldatov e Irina Borogan, dos expertos de seguridad rusos, dijeron al respecto una gran verdad. En lugar de ser un reciclaje de la KGB, donde Putin pasó sus días sin penas ni glorias, el FSB se convirtió en algo más poderoso y más aterrador. Una agencia cuyo alcance, bajo la égida de un veterano de la KGB, Putin, se extendió mucho más allá de los límites conocidos. Y esto es muchísimo decir. Bueno, claro, es la opinión de Soldatov, pero veremos que tiene sus buenas razones muy pronto. Así que no te vayas. Mientras la KGB soviética estaba controlada por el Politburo, o sea, por el partido, al FSB lo gobernaba de forma directa y sin rendir informes a nadie, Putin. Nadie más que Putin. Y retengan este dato. Putin fue un pionero en el mundo entero, probablemente el tercero después de Estados Unidos e Inglaterra, en intervenir el Internet, en procesar los datos de navegación de los pocos rusos que en aquel entonces tenían computadoras. A través de un sistema llamado SORM, que monitoreaba correos electrónicos, el famoso Messenger, se acuerdan de esa época, Skype, llamadas de celular, mensajes de texto y las futuras redes sociales. SORM es uno de los dispositivos de escucha más intrusivos del mundo, y cada cuatro meses le hacen poderosas actualizaciones que, por ejemplo, hoy en día les permiten intervenir sistemas supuestamente cifrados, como WhatsApp o como Telegram, que muchos creen que es más seguro, pero SORM ha demostrado una vez y otra vez que puede franquear e infiltrar a la perfección. Pero bueno, como les decía, en el 98, Putin se apropió de esta extraordinaria maquinaria omnipotente, reemplazando a Nikolai Kovalev, que fue despedido precisamente por estar involucrado en sobornos y asesinatos extrajudiciales. Nadie tiene claro cómo Putin logró quedarse con semejante fuerza de liderazgo. Su carrera en la KGB, como ya les conté, no fue muy distinguida, y dos historiadores especializados en el tema, Shuri Felchynstinski, Shuri Felchynstinski y Vladimir Privilovsky sostienen enfáticamente que el nombramiento de Putin cayó muy mal en los antiguos mandos de la agencia. El puesto anterior de Putin en la KGB era motivo de burla. Los agentes decían, Volody a Chico, Vladimir, robaba en Alemania Oriental sin ningún decoro. Y allí deseábamos destinar a todos los ineptos, con el único fin de que sean reducidos a la condición de lacayos de un burócrata borracho. Es decir, Putin. Pero hablemos del verdadero borracho, porque al fin y al cabo, le gustara o no le gustara el alcohol, no le faltaban neuronas sanas a Putin. Hablemos de Shelstin. Shelstin fue quien eligió a Putin, probablemente tropezando con la misma piedra de Sobchak, creyendo que con un historial tan complicado sería fácil controlarlo y mantenerlo a raya. Como ven, Putin es un auténtico maestro maquiavélico de dar una impresión completamente equivocada de su persona, a medida de quien está enfrente. Un verdadero encantador de serpientes, mucho más hábil para dar giros discursivos, que Biden vendiéndose de progre cuando siempre fue un racista homofóbico señor de la guerra, o Alberto Fernández dándose la de kirchnerista cuando era lo contrario y antes lo fue otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Más tarde, Shelstin, que terminó rindiéndose a la realidad y entregándole sumisamente todo el poder, se creyó el cuento de que había hecho al menos una cosa buena por la madre Rusia, que era poner a este líder a quien no le temblaba el pulso delante, y por lo menos supuso que Putin iba a tenerle gratitud. Bueno, miren a Shelstin el día en el que Putin fue elegido esperando recibir una llamada de su parte, o que al menos lo atienda para agradecerle. Mírenlo porque es increíble, corrió la misma suerte de la maestra rural y del pobre Sovchak. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no nos adelantemos señores, 1998 aún, Clinton y Al Gore sacaron adelante el acuerdo de París, hacen millones con su discurso de catastrofismo ecológico, y mientras tanto, traman el bombardeo a la ex Yugoslavia, mientras las armas traficadas por la corrupción rusa matan gente en África y mientras China comienza a asomar cabeza. Rusia es un caos absoluto, y Soros es el indicado como el planificador de la última gran crisis financiera, y él mismo en la televisión no se ruboriza en admitirlo. Rusia, Indonesia, Japón, y Rusia. Todo lo que sea. Todo lo que sea. ¿Eres tan poderoso? Creo que he sido abuelo por todo. Yo básicamente estoy ahí para hacer dinero. No puedo y no puedo mirar las consecuencias sociales de lo que hago. Estoy tratando de hacer lo correcto, y a veces lo que hago tiene una consecuencia negativa, como en Rusia. ¿Cuál George Soros estoy hablando de ahora? ¿El amoral George Soros o el amoral George Soros? Es una persona. Es una persona que en una vez engaña en amoral actividades y el resto de la vez intenta ser moral. O sea, si yo o alguien más haga lo que está sucediendo en los mercados, realmente no hace ninguna diferencia en el resultado. No me siento culpable porque estoy engaña en una actividad amoral que no es pensado tener nada que ver con la culpabilidad. Hay un clima cercano a la guerra civil, y Sovchak quedó demasiado debilitado para defenderse de las denuncias de corrupción. Que ya no solo son articuladas por Putin desde Estados Unidos, sino también locales, y naturalmente las locales, involucran a su antigua mano derecha, Putin. Sindicado por la adquisición ilegal de un apartamento de lujo en la isla Vasilevsky, un soborno directo de Maloch Smith, gestionado por Putin. En el 97, arrestaron al jefe de gabinete de Sovchak, al antiguo secretario de Economía y al presidente del Comité de Arquitectura. Dos investigadores y 10 policías fuertemente armados arribaron al despacho de Sovchak, que había sido enchufado por el propio Putin, a través de Joab, en las oficinas de la UNESCO para que no moleste. ¿Escucharon esto? Y mientras batallaba, gritaba, e incluso le arrojaba, le rejurgitaba un chorro de whisky a uno de los policías, lo arrastraron hasta la fiscalía. Donde al llegar, Sovchak se quejó de dolores en el pecho, se lanzó al suelo y fingió un infarto. Su esposa juraba que había sufrido un paro cardíaco, mientras una ambulancia del FSB, literalmente una ambulancia del cuerpo de seguridad de Putin, se lo llevó al hospital de la academia militar, cuyo jefe, Yuri Berevsko, era amigo personal de Putin. Y sería, poco más tarde, su ministro de salud. Al cabo de un mes, en noviembre, para el aniversario de la revolución de los banqueros alemanes, digo, de la revolución de Lenin, Trotsky y Parvus, Putin tenía todo listo. La historia clínica de Sovchak, minuciosamente falsificada. Un avión privado rumbo a Finlandia. Contratado por 30 mil dólares, según la factura finlandesa, pero por supuesto, no declarado en ningún sitio. ¿De dónde habrá salido el dinero? Bueno. A pesar de las órdenes de arresto, la furia popular y la propia promesa de Sovchak de permanecer en Rusia, el exalcalde fue escoltado por los guardaespaldas personales de Putin hacia el avión que lo llevaría al exilio. El personal del aeropuerto sostuvo que Sovchak no se veía nada afectado por ese supuesto ataque cardíaco. De hecho, tenía tanto miedo que subió corriendo las escaleras del avión, y esto lo cuentan los empleados del aeropuerto. Llevando una vida muy cómoda de migrado en París, como también en su día le tocó a Trotsky y a Lenin, Sovchak se alojó en una mansión, dio conferencias en la Sorbona y escribió unas memorias cuyo título lo muestran al mismo tiempo como un imbécil traicionado y un ingrato. ¡12 cuchillos en mi espalda! El nombre de las memorias de Sovchak tiene pasajes verdaderamente delirantes, y varios de estos puñales apuntan directamente a Putin, que por propia conveniencia lo salvó del peor de los destinos. No obstante, señores, por increíble que parezca, la historia de Putin y Sovchak todavía no llegó a su ribete más memorable. Putin, cansado de las críticas de Sovchak, lo convocó a volver al país a fines del 99, cuando ya se había convertido oficialmente en presidente. Con su exceso de confianza tan característico, Sovchak aceptó la propuesta de Putin, y el cargo de representante autorizado, el cual en Rusia es muy frecuente y cada político puede tener cientos de estos personajes. Pero al volver a París, Sovchak no hizo otra cosa que seguir parloteando y soltando su lengua cada día más larga. Llegó a decirle a la prensa europea que Putin sería un nuevo Stalin, pero que eso era bueno, porque solo con mano de hierro, el pueblo ruso se pondría a trabajar. Ni lento ni perezoso, Putin decidió finalmente sacarse al estorbo de encima, enviándolo a una misteriosa misión a Kaliningrado. Solo y contra las recomendaciones de su esposa, la esposa de Sovchak, que sospechaba desde un principio. Así fue como el 20 de febrero, a 4 horas de arribar a su hotel, Anatoly Sovchak, ahora sí murió de un infarto. Miren ustedes, entre los más inquietantes indicios que investigó la prensa europea, es que se le realizaron dos autopsias diferentes en su cuerpo. Una en Kaliningrado, donde efectivamente murió, y Putin no tenía ninguna influencia directa. Esa autopsia, la primera, la original, determinó que la muerte de Sovchak tenía una causa no identificada. ¿Escucharon? Sovchak murió sin razón aparente para los forenses de Kaliningrado. Pero sin embargo, cuando repatriaron el cadáver en San Petersburgo, adivinen quién fue el encargado de la segunda autopsia, la oficial. El mismo hospital de la academia militar, dirigido por el mismo Yurizvizhenko, que lo había ayudado a tramar su fuga en el 97, y que ya era el ministro de salud de Rusia, sin siquiera haber renunciado a su puesto de director de hospital. Diez semanas después de su muerte, la fiscalía de Kaliningrado, abrió una investigación sobre un posible caso de asesinato premeditado, con circunstancias agravantes, pero distintas maniobras dilatorias, por parte del gobierno de Putin, lograron clausurar el legajo por falta de pruebas. Como si fuera poco, Putin se presentó al velorio de su antiguo y amado amigo, a consolar a la viuda, e incluso lloró ante las cámaras. Señores, no se equivoquen, Anatoly Sovchak murió en el año 2000, Pero antes de que Putin llegue a la presidencia, todavía muchas personas verdaderamente honradas e inocentes, tendrían que pagar con sus vidas para que esto sea posible. Galina Starboitova, diputada de la Duma, líder del partido Rusia Democrática, fue asesinada a tiros a los 52 años en San Petersburgo, el 20 de noviembre de 1998. Durante la década de 1990, Starboitova viajó mucho y se reunió con importantes políticos occidentales, incluidos Margaret Thatcher y Henry Kissinger. Fue una de las pocas ciudadanas soviéticas que firmó una carta de protesta contra la vieja invasión en la primavera de Praga. Una mujer que con un valiente activismo por la libertad, al menos en tiempos del comunismo, salvó el cuello de milagro más de una vez. Pero el acto más importante de su vida, que sellaría, sin que ella lo sepa, su fatal desenlace, ocurrió cuando asumió como diputada de San Petersburgo. Starboitova inició una campaña contra la corrupción en esa ciudad, repleta de criminales de guante blanco, y ese mismo año presentó un proyecto de ley que proponía depurar a los individuos del gobierno que habían violado derechos humanos. Esto incluía a muchas personas que habían trabajado en el Partido Comunista y, por supuesto, a los ex-miembros de la KGB. El proyecto no se aprobó e intentó reponerlo en el 97, cuando se convirtió en la enemiga principal de los ex-comunistas reciclados en el gobierno de Shelstyn. Si esta ley se hubiera aprobado, Putin no podría haber llegado a ser presidente. Sin embargo, su autora, como les dije, fue acribillada. Pese a contar con Russian Linkov, su custodio, la noche del 20 de noviembre de 1998 y de camino al segundo piso del edificio donde estaba su departamento, se oyeron los disparos. Ambos fueron llevados al hospital, ¡adivinen qué hospital! Al hospital de la Academia Militar de los Caballeros Blancos. Starboitova murió unas horas después. Linkov, en cambio, sobrevivió unos instantes más y se dijo que había recibido una bala en el hombro. Lo más extraño surgió después. Olga Starboitova, la hermana de la fallecida, que también estaba presente, comentó que Linkov se negó a hablar con sus subalternos del FSB. Solo aceptó la visita directa del jefe, Putin. El periodista estadounidense Andrew Mayer confirma todo esto porque, de hecho, fue quien realizó la última entrevista a Linkov antes de que desaparezca de la faz de la tierra. Linkov le confió a Mayer que él había sido cercano a Putin varios años antes de la ejecución de Starboitova. Se conocieron por primera vez en el 90, cuando Linkov tenía 20 años. Y volvieron a verse en el 98, cuando Putin se convirtió en jefe de la FSB. Linkov fue uno de los primeros en visitarlo y así recibió su ascenso, como custodio de los diputados, que no sabían quién era realmente quien los designaba y disfrazaban todo como una especie de sorteo con certificación notarial que en los hechos nunca existió. Tomen nota, el custodio de la política acribillada era ni más ni menos que un empleado de Putin. Luego, Yutov, Yuri Yutov, empresario y diputado de San Petersburgo, que había sido asesor de Sovchak, pero que lo abandonó bastante antes de que este nombre a Putin, acusó a Vladimir de colaborar con los servicios de inteligencia enemigos cuando servía en la KGB de Alemania Oriental. No solo eso. En 1999, Yutov afirmó que tenía cintas de conversaciones telefónicas que demostraban la participación del FSB en el asesinato de Staroy Boitova. Claramente, Putin necesitaba sacar a Yutov del camino y arrestarlo fue la solución. Lo condenaron en el 99 por una supuesta serie de sicariatos, hasta que murió, supuestamente en 2006, desaparecido hace tiempo en un campamento penitenciario de Perm, Siberia. ¡Vaya! Que Putin aprendió del libro Archipiélago Gulag de Soselskin, pero no aprendió. A empatizar con las víctimas. Aprendió a hacer sus propios gulag. Putin aprendió a conocer otro tipo de frío cuando regresó a San Petersburgo, obligado por la campaña en junio del 99. Su padre agonizaba, Vladimir Spiridinovich, el veterano discapacitado. Y por supuesto, Putin, lejos de amarlo, se acercaba más a un profundo rencor justificado por todo lo que sufrió en su infancia. En el lecho de muerte, la situación no cambió. Tras la parada obligada, como si fuera mecánica y sin expresar ningún tipo de sentimiento en su rostro, según los propios biógrafos de Putin, puesto que una ofició de asistente de prensa de esa visita, Putin escuchó las últimas palabras de su padre que se aferraba, se aferraba, temblando, a la manga de su traje de Callemira, diciéndole, Mi hijo, hoy es como un zar. Putin no contestó, le dio la espalda, y a paso militar, abandonó la habitación. Dos días más tarde, su progenitor abandonaría este mundo. Y proféticamente, esa misma noche, Shelstin designó a Vladimir Putin como el nuevo primer ministro de su gobierno. A la edad de 46 años, Putin afirmó que se le había asignado una misión histórica, porque la violencia en la frontera entre Checheny y Dagestán era la peor de todas las consecuencias del colapso de la Unión Soviética, caldeada por los mismos patrocinadores de Putin, el gobierno de Estados Unidos, y más concretamente, la familia Clinton y su red de tráfico de armas. La corrupción en lo relativo al conflicto checheno era tan grande que los insurgentes usaban armas que habían pertenecido meses antes al ejército ruso, y que luego algunos traficantes como Orlov habían sacado del país, amparados en los Clinton, y luego habían vuelto a ingresar por grupos allegados a los Estados Unidos para utilizarlas nuevamente contra sus primeros dueños, el ejército ruso. La guerra de Chechenia había sumergido la reputación de Gelstein al fondo de los subsuelos, y el requisito de Putin para aceptar semejante responsabilidad fue que le concedan el poder absoluto, la capacidad de coordinar todas las fuerzas militares, todos los ministerios y todas las agencias de seguridad, conducir personalmente las operaciones del ejército, disponer libremente de presupuesto ilimitado, y una serie de atribuciones que le correspondían, según la constitución, de papel pintado, al presidente Gelstein. Putin no intentó ningún movimiento conciliador ni una salida intermedia. El 1 de octubre del 99 envió 140.000 tropas, el mismo número que hoy está invadiendo Ucrania. Las envió a Chechenia, que por aquel entonces tenía apenas medio millón de habitantes. Traicionando el acuerdo suscripto en el 96, como ahora traiciona los acuerdos de Minsk con Ucrania, bueno, dio por terminado el proceso de independencia checheno, y envolvió en el sufrimiento más desesperado a Grozny, la capital chechena. Y fíjense que ironía, ya lo dije, ahora Putin ayuda a los separatistas ucranianos contra Kiev, pero en su momento, trataba a los separatistas de Rusia como si fueran menos que animales, con un sistema de misiles múltiples llamado Grad, granizo, que destruía superficies enteras y no blancos determinados. Putin aniquiló vecindarios completos de la capital rebelde. 4.000 vidas de civiles inocentes llegaron a su fin entre el humo y las llamas, siendo mayoría 7 a 3 las mujeres y los niños, puesto que los hombres habían escapado de la ciudad junto con la guerrilla. El alcalde capitalino de aquella época, Sohar Dudayev, dijo que la intensidad de los bombardeos no permitía realizar operaciones de rescate en los escombros de los edificios. La ferocidad represiva de Putin violó todos los tratados internacionales, pero en aquel entonces, increíblemente, fue respaldada por los mismos personajes que financiaban y armaban a los chechenos. Es decir, Bill Clinton, su mujer y su principal asesor, John Podesta. Los tres salieron a decir que la acción del gobierno de Shelstyn y Putin era completamente proporcionada, y esto lo llegaron a decir directamente en la OTAN. A cambio, Putin, que gestionó infructuosamente, ahora que profundicé el tema, los bombardeos de Yugoslavia, puesto que Shelstyn no apoyó la moción en la ONU, terminaría estrechando vínculos con los Clinton, e incluso, personalmente, Vladimir Putin le pidió a Bill Clinton integrar la OTAN. ¿Escucharon? El mismo hombre que está por llevar al mundo una guerra mundial para que Ucrania no entre a la OTAN pidió personalmente a su líder que le permita participar de ella. Un entrevistador le preguntó a Putin qué pasa si Rusia perdía la guerra contra los pobres chechenos, y Putin le contestó, triunfaremos. No existe el sí o el acaso. Triunfaremos. Haremos lo necesario. Eso significaba, por supuesto, mataremos a quien tengamos que matar. Y vaya que lo hizo. Masacraron a cientos de civiles inocentes con el solo objetivo de diezmar a los supuestos subversivos. Pero antes, pasaron cosas mucho peores. Entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de aquel 1999, explotaron 5 bombas en Rusia. La primera fue el 31 de agosto en un centro comercial subterráneo, a pocos pasos del Kremlin. El 4 de septiembre en Dagestán, un coche bomba frente a un edificio se cargó a 34 peatones. El 9 de septiembre en el distrito Pechatniki de Moscú, explotó otro artefacto en la planta baja de un apartamento, cargándose a 100 personas mientras dormían. El 13 de septiembre en la autopista Kaczynskoia de Moscú, una bomba colocada en el sótano de un edificio acababa con 118 almas inocentes. El 16 de septiembre en Volgodonosk, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, Volgodonosk, un enorme camión, arrolló a 18 residentes dormidos, de los cuales 12 eran niños acampando. 301 decesos, 2.000 heridos y mutilados. De toda esta masacre, por lejos la peor de las últimas décadas en Rusia, se culpó a los separatistas chechenos. El gobierno utilizó esto como pretexto para decretar un estado de emergencia absoluta, suprimiendo la totalidad de los derechos y garantías que, en rigor, nunca se habían aplicado. E incluso Putin pidió ayuda a la población para encontrar a un sospechoso que estaría usando el pasaporte robado de una de sus víctimas. Uno de los primeros interrogantes al respecto fue ¿Cómo demonios Putin sabía que esta persona estaba utilizando el documento de un muerto sin haberlo detenido para averiguarlo? Y aquí llegamos a lo más intenso, y esto, señores, es muy oscuro. El sospechoso, según Putin, había sido visto en la escena del atentado de Pechadniki. Había alquilado una habitación en un edificio de Moscú, que terminó demolido precisamente por las bombas. Salteándose, por cierto, la prohibición gubernamental, rentó un garage donde la policía habría encontrado tres toneladas de explosivos disfrazadas de 76 bolsas de azúcar. Y lo interesante es que el acusado no había terminado ni siquiera la escuela primaria, y según los pocos periodistas que se atrevieron a investigar el tema, ni siquiera sabía escribir. ¿No les parece demasiado para un analfabeto? Fíjense ustedes, todo esto alimentó la venganza de Rusia, que revivió como el ave fénix el nacionalismo, mitad homicida y mitad suicida, que en el pasado asusaron Stalin y los Zares. Putin aparecía en la televisión todas las noches, demostrando que Nikolai Gogol, otro gran escritor ruso, lamentablemente desconocido, había escrito hace más de un siglo. El pánico es más contentoso que la peste, y además se propaga en un segundo. La población manipulada clamaba venganza colectiva, es decir, liquidar chechenos por cada ruso caído, como si esa locura tuviera algún sentido. Un exgeneral de la KGB dijo que los índices de audiencia de su jefe crecían rápidamente. La misma prensa rusa pagada por Soros, que durante la primera guerra chechena había emprendido una feroz campaña contra las autoridades de su país, incluso difamando al ejército, ahora que el ejército cometía los más abominables crímenes, se rendía a los pies de Putin. Que utilizó el pretexto de la emergencia nacional para comenzar a realizar un exhaustivo control sobre los medios de comunicación que perdura hasta hoy. Y todo esto ocurría mientras Bill Clinton, confesado por él mismo señores, Bill Clinton tenía la oportunidad de matar a Bin Laden y escogió no hacerlo. Y Bin Laden comenzaba a derribar misteriosamente las embajadas de sus financistas, de sus patrocinadores, de sus inventores de toda la vida, el gobierno de Estados Unidos. Miren qué casualidad, como terminada la Guerra Fría, el nuevo enemigo imaginario, compartido tanto por Estados Unidos como por Rusia, es una yihad cuya verdadera identidad no está en la Meca, no está en Arabia, ni en las cuevas de Afganistán. Está, precisamente, en Washington y en Moscú. Para ser claros, la operativa de Putin es la misma operativa de los Clinton y luego de George Bush, a quien, por cierto, Putin apoyaría de manera decisiva para invadir sin ninguna legitimidad Afganistán. La industria de la falsa bandera unió a todos, y si no me crees, escucha esto. Con esta mano militari sobre los periodistas, Putin decidía lo que las televisiones proyectaban, lo que las radios emitían y lo que los diarios condensaban en sus tapas. Historia sobre la maldad impúdica de los chechenos, sobre la barbarie del islam, con quien Putin ha mantenido también una relación ambivalente a lo largo del tiempo, hablando de una amenaza contra Rusia, luego de que Rusia es un pueblo integrador, etc. E incluso panfletos que deshumanizaban a los chechenos, al igual que su maestro, Yuri Shablinsky, lo había hecho con su propio pueblo, los judíos, décadas antes. Las tropas rusas violaron mujeres chechenas, las fusilaron mientras daban a luz, sodomizaron con guerros candentes a activistas por la independencia sin ningún tipo de antecedente armado, y sembraron el terror de una forma que no se había visto desde tiempos del mismísimo Stalin. Para colmo de males, el sexto atentado fallido, el de Riazán, terminó de despertar las sospechas de la poca gente que todavía se animaba a pensar en Rusia. La trama de esta trágica historia comienza la noche del 22 de septiembre, cuando dos residentes de Riazán advirtieron que tres hombres de aspecto sospechoso llevaban bolsos desde un coche blanco al sótano de un edificio. Dieron alerta a la policía y la policía llegó al lugar. Hallando a los tres maleantes infraganti, con las manos en la masa. Desconcertados por la sorpresa, los tres supuestos yihadistas presentaron sus tarjetas de identificación del FSV, la organización de inteligencia que lideraba Putin tan solo un mes atrás. Los tres agentes fueron liberados en la mañana del 24 de septiembre. Ante el temible asedio de la prensa, el director del FSV, Patrushev, la mano derecha de Putin en su gestión, salió a declarar que el evento se trataba de un ejercicio de simulación para la defensa civil. Dice un proverbio africano, que las ovejas temen ser devoradas por los lobos, pero al final del día se las come su propio pastor. Los periodistas más valientes notaron las similitudes entre los atentados en los apartamentos de Moscú y de Riazán, las bombas de los atentados, el disfraz en azúcar, la misma intensidad del explosivo RDX, disponible solo en instalaciones militares cerradas, a las que podía acceder el presidente, el jefe del Estado Mayor y Putin. Nadie más. En un acto de desesperación, el FSV comunicó que los sacos que se habían utilizado en Riazán, los sacos de azúcar, en realidad tenían azúcar, nada más que azúcar, contradiciendo la primera versión oficial, que era explosivos camuflados en azúcar. Pero un suceso aún más ominoso, fortaleció la idea de que los atentados fueron directamente un complot de Putin. Yuriy Yivakov, un parlamentario liberal, entre comillas, de San Petersburgo, entregó una transcripción al Parlamento Nacional ruso, donde constaba que el 13 de septiembre de ese mismo año, 13 de septiembre, 72 horas antes del atentado, Yenadi Zelenskyov, presidente de la Duma, aliado directo de Putin y Shelstin, interrumpió la sesión gritando, acabamos de recibir noticias de que una residencia de Volgodonosk ha volado por los aires. Pero faltaban tres días para que eso ocurra. Escucharon bien, Zelenskyov, amigo del alcohol como Shelstin, entendió mal la fecha que le habían informado, y se adelantó vergonzosamente a la masacre diseñada, por quienes, en teoría, tendrían que cuidar a los rusos. Un mes atrás, en agosto, Trepashkin Mijaíl, abogado y ex agente de la FSB, que había conocido a Putin tanto en la KGB como en su evolución, entre comillas, democrática, se sorprendió al reconocer la foto de este supuesto analfabeto que había perpetrado los atentados usando un pasaporte falso, sosteniendo que la identidad no se condecía con ese campesino al que acusaban. Por el contrario, insistía en que era la imagen de Vladimir Romanovich, a quien él mismo había detenido varios años antes con una extorsión criminal al Banco Soldi de Moscú. Sabía que Romanovich fue puesto en libertad por orden directa de Putin, alguien con quien había establecido una poderosa alianza. Cuando en 1999 mostró la propia foto fichada de Romanovich a sus superiores de la FSB, acto seguido los oficiales se la quitaron, cambiaron la foto del identikit para alargar el rostro y disminuir el parecido con el verdadero dueño de ese documento. Antes de llegar a prestar declaración al tribunal donde hizo la denuncia, Trepashkin fue arrestado por la FSB bajo un cargo menor, el de posesión ilegal de arma de fuego registrada a su nombre, y luego lo sometieron a un juicio militar secreto sin concederle siquiera derecho a la defensa. A pesar de las calurosas protestas de la Comisión Internacional de Juristas, Trepashkin fue condenado y recluido a cinco años de prisión sin derecho a ver a su familia, en una prisión de máxima seguridad donde fue torturado al punto que le arrancaron todas las uñas de las manos y de los pies, daños que, por cierto, certificó mucho después un perito médico internacional. Ya les dije, no es buen negocio llevarse mal con Putin, así que compartan mi documental antes de que me ocurra algún accidente. Algunos periódicos opositores a Gelstein informaron que Romanovich huyó a Chipre, donde fue misteriosamente atropellado por un conductor en verano del año 2000. Los investigadores que seguían la pista del cada vez menos misterioso episodio de Riazán llegaron rápidamente a la conclusión de que todos los atentados podrían haber sido inspirados, al igual que Riazán, por el gobierno, para profundizar el ambiente antichecheno del país y mejorar la imagen de Putin como un comandante mesiánico llamado a salvar a Rusia del infierno. Ah, eso sí, del infierno que él mismo encendió. Cualquier parecido con el 11 de septiembre con la invasión a Afganistán, que, insisto, Putin apoyó calurosamente, es pura coincidencia. Los últimos meses del 99 fueron signados por la transición entre su rol como premier y el de presidente, aunque en la práctica el cargo ya era el mismo. Las autobombas, al mejor estilo orwelliano, surtieron efecto, y de un 5% de intención de voto en septiembre, contra el 20 y el 25 de sus rivales Primakov y Siuganov, el índice de aprobación de Putin había llegado al 45% a fines de noviembre, y sus rivales fueron reducidos a un 10 y a menos del 20. Pero si algo faltaba para ejecutar la fase final de su consolidación en el poder, fueron elecciones signadas por un fraude, donde los antiguos colegas de la KGB, siempre sumisos a las órdenes del Kremlin, perpetraron una serie de irregularidades significativas que hasta el día de hoy arrojan dudas sobre si Putin ganó en forma legítima la primera vuelta electoral. Un aumento inexplicable del número de votantes registrados, 1.300.000 de nuevos asistentes en los comicios, que aparecieron en las listas a lo largo de tres meses, mientras las estadísticas demográficas de Rusia mostraban una pérdida neta de 182.000 personas. En otras palabras, cada vez menos rusos, pero 1.300.000 de nuevos ciudadanos salidos de un plato volador que se inscribían a votar. La segunda prueba es el patrón del relleno de las boletas que ocurrió ese mismo día. Los nuevos votantes disponibles no habían emitido sus votos porque de hecho eran imaginarios. Dagestán, Sartov, Tatarstan, Ingushetia y otros lugares reportaron más sobres de los que estaban inscritos al entregarlos los votantes. De los que estaban inscritos a la hora de cerrar los comicios. Pese a que diversos observadores electorales y hasta un miembro de la comisión electoral sostuvieron que los nombres de los votantes se imprimieron hasta dos o tres veces, nadie tuvo el interés de discutir una victoria tan aplastante como turbia y discutible. Y así Putin, tras 80 años, se convirtió en el nuevo zar de Rusia. La historia cambió para siempre e insisto, no solo para esa tierra dura para la vida y fértil para la creatividad, sino para todos sus vecinos e incluso para ti y para mí. Por eso te invito a que le des like a este video, que lo compartas en Facebook, en Telegram, en Whatsapp, en Twitter, que dejes tus comentarios con las opiniones que seas y que si puedes, si quieres, colabores desde tan solo 2 dólares mensuales para brindar continuidad a este proyecto de periodismo absolutamente libre. Sin más, suscríbete a nuestro canal y activa la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de la segunda entrega y de los muchos informes que tenemos por delante. Y antes de irme, una pregunta. ¿De qué quieres que trate mi próximo documental? ¿Sobre la corruptela de los Biden en Ucrania? ¿Sobre Alexander Soros, el hijo favorito y sucesor de George? ¿O sobre la mafia de Bill y Hillary Clinton? ¿No te olvides de contestarme en los comentarios? Y, si la providencia lo permite y Putin no termina de enloquecer, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y, si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.